Líder Tecnológico de la Red Educativa y la Gestión de la Administración de Información en el Uso de la Red Vienta Google Design. Sí, este, Janet. Sí, muchas gracias, Dorio. Así es, así es, ahí estamos. Ya dejé de compartir, entonces reciban un cordial saludo. Ahí están todos los especialistas, ¿no?, de esta TAT y NEDU que siempre nos acompañan. Bueno, te dejo, Dorio, adelante para que puedas compartir. Bien, muchas gracias, Janet, por darnos el inicio. Aquí, el día de hoy, el objetivo, ¿no?, de esta asistencia técnica es cómo utilizar la herramienta de Google Site, ¿no?, de diseño web y cómo aplicar ciertos recursos para una mejora en todo el proceso de lo que es dándole un enfoque de marketing educativo, ¿no?, bajo ese contexto. Bien, para ello vamos a, primero, vamos nosotros a hacer una gamificación. Siempre es importante este recojo de saberes previos. En este lado voy a, estoy colocando el link, el link del Mentimeter para que ustedes ingresen. Aquí vamos, este, acá está nuestro compañero también del Minedu, del área de IGV, el maestro Víctor Bustamante, ¿no?, que nos va, este, también, a apoyar y trabajar en esta posición. Adelante, Víctor, para la gamificación. ¿Qué tal, Dorio?, ¿cómo están? Estimados especialistas, estimada especialista Janet, buenos días con todos. Sí, Dorio, a ver, esperamos. Buenos días. Bien, Víctor, aquí está la pregunta, si hay una dificultad sobre el acceso o informe por este medio. ¿Se visualiza, Víctor? Sí, estamos visualizando. Ya, perfecto. Bien. Y va la primera pregunta y su respuesta. Si ya tenemos una respuesta, bueno, ya tenemos varias respuestas, Dorio. Dice, ¿qué debo tener en cuenta para planificar un sitio web? Las respuestas que tenemos ahí, por ejemplo, nos dicen, tener la estructura que tendrá. Seguridad, seguridad, la maquetación y el contenido a publicar. Tres aspectos importantes, ¿no, Dorio? Sí, sí, Víctor, ¿no? No, este, cuando hablamos de estructura y maquetación, viene a ser, como nosotros damos, es la planificación, un boceto, un bosquejo, ¿no?, para poder, este, plamar lo que realmente deseamos nosotros tener en nuestro sitio web. Esperamos la respuesta de los demás colegas. También nos menciona, Miradorio, nos dice, la estructura, ajá. Algo parecido también con las respuestas iniciales, maquetar y el contenido. El propósito también. La maquetación de la estructura, el contenido, el hosting y el dominio. La calidad de la información que se requiere en comunicar o que se quiere comunicar. Tener una idea con su objetivo, tener información que deseo publicar y respetar la estructura de mi página. Muy importante, tener un dominio. Donde publicar, qué publicar, para qué publicar, tiene preguntas que nos pueden guiar, ¿no?, para planificar un sitio web. Planificar la estructura por contenidos, ya es un sitio, ya que es un sitio gratuito. Aprovechar, mire, todos los recursos que tenemos ahora en el mundo digital. Tener en cuenta lo que se quiere plasmar, tener un esquema de lo que se va a realizar. Bien, Víctor, pasamos a una segunda pregunta. Perfecto, hay 12 respuestas. Esperemos que todos participen. Hay más de 43 participantes, estimado amigo Dorio. Sí, sí. ¿Por qué es importante un sitio web? Vamos a ver qué conocimientos tenemos sobre la importancia de un sitio web. Esperemos un momentito, ya están organizando las ideas al respecto. Hay una primera respuesta a Dorio, que nos dice, brindar la posibilidad de crear un espacio, o crear espacio. Porque nos permite estar visible en un mundo cada día más virtual. Es importante por el marketing digital y tener presencia en la web. Un espacio para darse a conocer en la comunidad virtual. Nos permite dar a conocer nuestro público de lo que deseamos. Para compartir e interactuar, brindar información según el contexto y necesidades. Y aquí hay dos respuestas más. Que me permite brindar la información que deseo, que los internautas necesitan para ver, para concretar un objetivo, ya sea formativo, informativo comercial y entre otros. Brindar información, acorde a los intereses del usuario, a contexto, las necesidades. Trabajar nos permite estar unidos a la distancia, haciendo uso de nuestros tiempos y ritmos. Para obtener información y utilizar las herramientas para mi trabajo. Para brindar información sobre las actividades que brinda una organización, empresa, escuela, etc. A través de una plataforma virtual con acceso a todos los usuarios o clientes. También la importancia es, permite espacios para interactuar, brindando información útil a otros. Bien, Víctor, en esta oportunidad 15 participantes, ¿no? Sí. Qué importante. Bien, muchas gracias, estimados maestros. Vamos a continuar con referente a la actividad del día de hoy. Bien. ¿Se visualiza, Víctor? Sí, fundamentos del sitio web. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Bien, estimados colegas. Con referente a lo que se dice la pregunta, todos los preguntas hacemos, ¿no? ¿Qué es un sitio web? ¿Qué es un diseño web? ¿Qué es un hosting? ¿Qué han hablado de hosting? ¿Para qué lo utilizo? ¿Cuánto cuesta? ¿Es difícil? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué servicio nos brinda? ¿No? Esa es la interrogante que hay. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Google Adsense. Google Adsense es un servicio de Google Workspace que prácticamente es un dominio gratuito que nos brinda si estamos con lo que tenemos la cuenta pronto en casa. O de otra forma, aquellos que tienen la cuenta de Gmail personal también pueden hacer su sitio web con esta herramienta. como realmente dicen, ¿no? Hay que planificar, hay que marcar. Y con lo que el 1, 2, 3. Efectivamente para un sitio web. Entonces, para que es un diseño web, nos permite hacer una planificación, luego hacer un diseño, luego una implementación. No, el sitio web viene ese conjunto de páginas y permite que sea navegable, usable, interactivo, con cierta arquitectura de información. ¿Y esto qué permite, no? Este sitio web y esta página web, ¿qué permite? Interacción de los medios. ¿Qué medios puedo yo insertar a esta página? Audio, sonido, texto e imagen. ¿Qué es para hacer una página estática o dinámica? Ahora, cuando hablamos de diseño web, hablamos mucho de lo que es integración y publicación. Por ejemplo, en la integración, vemos, aquí tenemos lo que anteriormente conocíamos, la más usada que era Dreamweaver, FrontPay, Flash, que realmente ha cambiado totalmente estos diseños web. Ahora existen otras herramientas como Drupal, Wordpress, Jogla, Google Sire, Wix, ¿no? Que son herramientas que nos permiten hacer diseño web, pero ya con mucha más facilidad. Anteriormente teníamos que manejar mucho lo que era etiqueta HTML o propiamente dicho lenguaje de JavaScript para poder hacer interacción en este proceso, ¿no? Y los lenguajes que existen y se manejan actualmente, SPHP, ASP, .NET y entre otros, ¿no? Estos son los lenguajes y los programas que te permiten hacer un diseño web. Ahora es mucho más interactivo, más sencillo para poder trabajarlo. Existe otra manera de comunicación de una aplicación en la cual se mantiene un usuario en estado pasivo o en estado activo, ¿no? Cuando hablamos de usuario pasivo, la comunicación pasiva, una presentación que se realiza mediante textos, imágenes, videos, sonidos, el usuario solo se limita a ver y oír esta secuencia. Ahora, el activo es que el usuario tiene la oportunidad de responder, realizar determinadas acciones, tomar el control de la navegación y tomar decisiones durante la navegación que el usuario pueda tener, ¿no? Esta es la parte activa y la parte pasiva en la parte de la comunicación. Ahora, cuando hablamos de maquetación, tenemos que ver mucho el tipo de navegación, ¿no? Lo que vamos a hacer es interactuar. Tenemos que hacer un bosquejo, un boceto, ¿no? Planificar qué es realmente, cómo va a ser la navegación en mi sitio, ¿no? Es una tarea más importante. Y recordámonos que la estructura es el reflejo de lo que yo quiero presentar en este tipo de proyectos. Y los tipos de navegación son la navegación jerárquica, la navegación lineal, la navegación lineal con jerarquía, la navegación condicional y la navegación múltiple. Estos procesos nos permiten, ¿no?, hacer el tipo de maquetación. Yo puedo decir cómo voy a presentar mi página web, cómo voy a interactuar. Y esta navegación, lo clásico era siguiente, siguiente, atrás, ¿no? Inicio o final es lo tradicional. Pero yo puedo hacer una navegación lineal o mixta, ¿no? En la cual puedo interactuar e ir directamente a los contenidos que quiero mostrar en este diseño web. Lo debo tener en cuenta que una página web a ser estructurada, a ser diseñada, verdaderamente los usuarios han hablado mucho de marketing digital, clientes, usuarios, necesitan información precisa. No es cierta información que la cual a veces se le ve muy engorroso que tenga una página muy cargada o una página donde va a tener mucho, para llegar a la página número 3, voy a tener que hacer siguiente y siguiente, pero esto va cambiando con la interactividad. La navegación múltiple, en la cual yo puedo hacer un proceso para poder navegar y llegar a los contenidos que necesarios. Gracias. Gracias. Dorio, tu audio, amigo, lindo. Tu audio, no se te escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Dorio. Esta parte creo que no... Me disculpen, me disculpen. Como escuché un sonido... Bien, entonces... Solo esto. Ya. Entonces, a planificar mi sitio web, debo tener bien claro, definir el objetivo. ¿No? ¿Y cuál es el único objetivo? El único objetivo es conocer los servicios. ¿No? ¿Qué servicios yo voy a ofrecer a mi público objetivo? ¿No? ¿No? Determinar el público objetivo, no? ¿Qué mensaje le voy a transmitir? Cuando defino mi objetivo, también puedo agregar fotos, imágenes, todo lo que yo pueda contener en mi página. Pero, ¿para qué público? Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de un marketing digital. Pero, ¿qué tipo de marketing digital? Aquí tenemos que definir los aspectos, ¿no? Un marketing digital para captar clientes o para vender un producto. Si nosotros transformamos esta página web en el aspecto de clientes, ¿quiénes son nuestros clientes? Los estudiantes. ¿Quiénes son los futuros clientes? No. Los futuros estudiantes que van a querer matricularse en el colegio. Si hablamos así, en el aspecto comercial. ¿Y el marketing digital, qué te permite? ¿No? Brindar información, tener acceso a ciertos recursos para que el futuro estudiante se pueda informar mucho más. Y también ofrecer, ¿no? Los productos que tenemos, ¿no? ¿Qué brindamos en la institución educativa? Si, por ejemplo, estamos hablando de educación básica regular, ¿qué le brindamos? Si hablamos de educación técnica productiva, ¿qué le brindamos? Elegir el estilo. ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué le gustaría transmitirle? ¿Alegría, amigabilidad o seriedad o confianza? Las imágenes tienen que presentar un estilo que el cliente se sienta, ¿no? Amigable en la navegación. No qué tipo de texto, qué fuente, qué dibujo, qué decoración que sean de agrado, ¿no? La estructura tiene que ser diagramar toda la información en forma clara y previsible para el usuario. Y el contenido, ¿no? Tiene que tener con imágenes, iconos, logos, videos, todo este proceso, ¿no? Una vez que yo planifico mi estructura de mi página web, puedo ya recién desarrollarla. Por ejemplo, cuando hacemos nuestra página web, debemos tener organizar nuestros recursos. En el momento de la planificación, en el momento de la maquetación, yo debo tener ya un repositorio previamente definido. Un repositorio en la cual tenga mis imágenes, fotos, videos, documentos, la base de datos, otro a considerar. Yo lo puedo tener en mi PC o quizás ya dentro de mi repositorio, que sea el hosting o mi drive. Nosotros vamos a trabajar ahorita, nosotros vamos a trabajar con Google Site. Entonces, tenemos un repositorio, el repositorio, ¿cuál sería? Nuestro drive. Si creamos nuestra carpeta, realmente, ¿qué documentos van a estar o qué recursos voy a tener en esta carpeta para yo tener acceso y poder agregar a mi sitio web? Entonces, la planificación en este proceso tiene que ser, ¿no? Dedicado y especial para poder tener mis contenidos. Ahora, esto me permite, también este sitio web que vamos a hacer nosotros, nos permite trabajar colaborativamente. Entonces, dos o tres maestros, ¿no? O todos de un área específica pueden colaborar hacia el sitio web. Por ejemplo, acá yo les muestro el contenido del sitio. Esta es una propuesta, no es un estándar, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo visualizar de esa forma. En caso que yo quisiera hacer una página web de un centro educativo que de repente muchos no tienen, ¿no? Pero ya orientado a qué es lo que quiero yo brindar. Por ejemplo, ¿no? Siempre es importante dentro de un contenido de un sitio web el quiénes somos. La misión, la visión, los valores que ofrece la institución educativa. ¿Qué servicios se brinda? ¿Qué convenios tienen? ¿Qué actividades se realiza? Entonces aquí le puedo tener los talleres, convenios, arte y cultura, deporte, que realiza la institución educativa. Y una pestaña o una página donde se muestre ya la comunidad educativa, los profesores, los alumnos, los padres de familia, los exalumnos, ¿no? Para que sean ellos los embajadores de nuestro colegio. ¿Y qué comunicación tenemos? Muchos tienen redes, blogs, repositorios académicos. Debemos insertarlos también a este diseño web. Tenemos, de repente, tenemos un repositorio que siempre manejamos nosotros de otra institución, otra empresa. También colocarlo como acceso para los estudiantes o los maestros. Es importante también tener una página donde muestren todas las actividades que realiza el colegio. Video institucional, video de aniversario, proyectos escolares, todas las actividades. Ahora que vienen los juegos deportivos, los juegos florales en este aspecto. Y al final, siempre, o al comienzo, de acuerdo como usted lo estructure, como usted piense que sea óptimo su página, debe ver donde está admisión. ¿Cuál es la admisión? Se le dice la matrícula, los contactos, la ubicación o ciertos directorios para que el estudiante, el padre de familia o otros usuarios al visitar nuestro sitio web, nuestra página web, tenga información respectiva. Entonces, esta maquetación, esta planificación, ya te va a permitir cuando desarrolles tu página web, te da un poquito más, hablamos así en forma ordenada, ¿no? Para no estar así, divagar, ahora que le pongo acá, qué es lo que sigue, cómo lo hago, entonces, ya el diseño propiamente de una página es ya independiente de cada institución o cada empresa realice su sitio web. no. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá en esta parte de boceto, maquetación, estimados maestros? Estimados participantes, pueden hacer su pregunta vía chat o también pueden abrir su micrófono y hacerlo directamente a nuestro especializadorio. Bien. Voy a mostrarle primero un PPT, ¿ya? donde se muestra lo realizado también, porque hemos una capacitación con este aspecto, ¿no? Incluso conocemos y vamos también hacia la parte práctica. Ya, todo lo que tenemos en nuestra cuenta Aprendo en Casa van a poder aperturar porque va a ser esta dinámica ya explicando y ustedes van a hacerlo en situ su trabajo. Por ejemplo, todos vamos a ingresar a nuestro Google Insight mediante Aprendo en Casa. Los que no tuviesen la cuenta Aprendo en Casa lo pueden hacer con su Gmail personal. Ingresan a Drive y hacemos acá donde dice Click, donde dice Nuevo y nos muestra un menú. Un menú contextual y nos ubicamos en la parte donde dice Más y encontramos la opción que dice Google Insight. Le hacemos click en ese lado y nosotros podemos ver nuestro entorno de trabajo. ¿Qué vamos a ver? Aquí se va a digitar el nombre de tu sitio y automáticamente se asigna donde dice sitio web. Aquí vamos a dar el título de tu página si es, por ejemplo, Docentes Ahí, si es Institución Educativa 2021 o si es una página de un taller, de una actividad, de un proyecto que se está realizando. Luego tenemos el botón de Publicar. Este botón es importante porque cada vez que nosotros actualizamos los contenidos tenemos que hacer clic en Publicar dos veces para que se actualicen los contenidos y hacer la publicación respectiva. en este lado están las pestañas que van a ser los recursos que vamos a utilizar nosotros que es muy importante en el trabajo insertar todo lo que vamos a insertar en nuestra página y las páginas son que va a permitir decir la barra de menú de títulos de páginas y subpáginas y los temas van a ser la configuración como quiero yo que se muestre mi página web en las partes de fondo ciertos ciertos contenidos ahora aquí en este como es ya una herramienta donde el cual te facilite todo hay ciertas cosas o ciertos accesos que están por ejemplo que no se pueden modificar ¿no? porque están prediseñados este es un ejemplo que hicimos con el colegio Cepro José Pardo ¿no? el bien por ejemplo en esta parte habíamos puesto Cepro José Pardo y automáticamente arriba se puede estar con el Cepro José Pardo y este va a ser nuestra dirección nuestro URL y cada vez que vamos trabajando antes de publicar podemos hacer la vista previa en esta vista previa te va a dar una opción para que cómo se ve en una tablet cómo se ve en un celular y cómo se ve en tu PC y aquí este ícono donde está esta siguiente persona te va a hacer el compartir con otros sabemos nosotros que todo el documento que se comparte puede ser un trabajo colaborativo imaginemos que la red 1 va a ser su página web cuando lo conforman esa red podemos trabajar colaborativamente en toda esa red tenemos acá este ícono a tres puntitos donde se va a permitir realizar una historia de versiones duplicar sitio web informar los problemas en este lado y y en la parte inferior estamos los tipos de portada va a ser portada normal un encabezado grande un encabezado y un sitio o solo título es el diseño que uno le va dando a su sitio web por ejemplo aquí hicimos clic en publicar quien publicar automáticamente ya me asigna un nombre me asigna un nombre por ejemplo esto fue creado para la UGEL 7 fue el dominio de la UGEL 7 y hice Pro José Pardo y ahí se publica la dirección web URL y aquí nosotros si no queremos que se publique todavía cancelar o si no publicar así nuestro sitio podemos nosotros visualizarlo se ha publicado sitio web correctamente y ahora realizamos ver el sitio web publicado en este triángulo de cabecita una flechita y seleccionamos ver sitio web publicado y aquí muestra no ahí tenemos mucho cuidado aparte porque a veces cuando uno le dice mándeme su dirección URL que viene a ser la parte superior manda la dirección de edición pero no manda la edición de navegación ¿no? por eso que le hemos puesto acá la edición ya la URL de navegación no de edición que se brinda al usuario o al público o al cliente ¿no? bien vamos nosotros ahorita en estos momentos hacer yo les voy a mostrar también he preparado una guía para ustedes ok vamos a hacer lo siguiente voy a dejar voy a dejar publicar para hacer la presentación respectiva bien vamos nosotros a ir a nuestro sitio por ejemplo acá ¿no? si todos me están siguiendo ¿se visualiza Víctor? aún todavía no Dorio ya bien voy a compartir la página había salido disculpen ya bien aquí estoy en mi sitio aprende en casa ya estoy acá en mi correo aprende en casa mi cuenta aprende en casa y como indica a ustedes este el acceso a mi drive ¿no? tengo mi drive y acá lo importante para organizar mi sitio web yo tengo que identificar y yo he creado ¿no? una carpeta llamado sitio web porque voy a trabajar en este espacio aquí en esta carpeta yo organizo mi contenido aquí creo mi página web aquí también guardo mi repositorio un repositorio por ejemplo aquí he hecho documentos y he guardado ¿no? formularios o recálculos documentos y puedo subir todos los archivos pertinentes en mi google drive bien yo le voy a mostrar mire por ejemplo lo que lo que vamos a hacer en esta parte voy a publicar y mire esta navegación ya está perfecto ahora sí actualizar los contenidos y ver sitio web publicado aquí ya estoy estoy en el sitio web que he publicado miren ustedes sitio web aprendo en casa docente Dorio Salvatierra porque este es ¿no? este es el URL entonces yo le brindo esta dirección a ustedes van a tener acceso ahora hay que tener mucho cuidado también el aspecto de configuración por ejemplo hay que verificar lo siguiente cuando yo estoy creando mi sitio web por ejemplo vamos a ver acá miren ustedes voy a seleccionar el archivo y me voy a ir a obtener vínculo por ejemplo miren acá esto es importante ¿qué resulta? esta es una cuenta aprendo en casa por lo tanto todos aquellos que tengan la cuenta aprendo en casa van a poder ver van a poder navegar y tengo que ver en esta parte sitio web publicado por ejemplo acá tengo cuatro opciones restringido es cuando yo quisiera hacer un portafolio un ejemplo hago restringido y solamente a los que les voy a dar el acceso pueden ver este sitio web si yo selecciono Ministerio de Educación Perú quiere decir todo lo que tiene la cuenta aprende en casa pueden verlo pero si selecciono público van a ver todos aquellos que tengan cuenta aprende en casa y todos aquellos que no tengan la cuenta aprende en casa para poder visualizar este sitio web yo le he puesto público para que pueda ser visto por ustedes en esta parte entonces hay que tener mucha coordinación en este lado voy a dejar en público no en este lado en la parte de vínculo tengo que verificar porque a veces uno está en el sitio web y yo le mando la dirección a mi compañero y digo visualízalo y él quizás lo visualiza en su celular y en su celular dice no puedo verlo amigo lo que pasa es que no lo ha puesto público lo ha puesto restringido no solamente porque celular mayormente está configurado con tu correo personal entonces en este lado hay que tener mucho en cuenta la parte de borrador eso sí es muy aparte porque solamente los usuarios que van a poder trabajarlo este para hacer su publicación para verlo hay que tener mucho en cuenta en este lado ok una vez que yo tenga ya listo mi sitio web yo puedo hacer la navegación que he agregado acá yo en este sitio web por ejemplo el puesto el icono puesto mi nombre Dorio Salvatierra y arriba dice no Dorio Salvatierra hay que tener en cuenta bien en esta parte de la dirección URL le he puesto un inicio en un inicio le he puesto hablo de innovación le he puesto un carrusel de imágenes que eso vamos a realizar nosotros le he agregado como ejemplo tres imágenes con texto le he puesto costa cierre y serva con contenidos luego acá esta es una barra de menú una opción de quienes somos en quienes somos he puesto misión visión valores pero le he puesto un texto despegable al hacerle clic en expandir voy a ver lo que dice misión en visión y valores para que puedan navegar el usuario luego me voy a recursos y en recursos he puesto dos submenús el menú principal y acá vienen los subtítulos subpáginas llamados propiamente hago clic en recursos me va a botar recursos no le he puesto nada aquí debería poner algunos contenidos pero voy a ir a formulario documentos hago clic en documentos y en documentos yo voy a poder insertar documentos docs o presentaciones todos son de deben estar todos estos documentos deben estar en tu drive para poder visualizarlo me voy también a recursos a formulario yo puedo agregar un formulario tipo cuestionario tipo encuesta para que el usuario pueda responder después le explico lo que está acá vamos a lo que es multimedia en multimedia es considerado poner un video de youtube y el mapa de ubicación cuando ya entremos a la presencialidad siempre es importante la ubicación mostrarnos para que se busque como referencia el estudiante en el colegio luego he puesto una parte de comentarios no deje su comentario a medida que va a poner su comentario se va visualizando no le pongo respuesta nombre Dorio abajo de comentarios gracias y luego clic en enviar ya envió el cuestionario entonces cuando yo ingreso actualizo no se va a ver lo que hemos hecho un comentario no entonces así yo puedo ver este cuáles son los comentarios que tienen sobre mi página o cuáles son los comentarios relacionados a la actividad que he realizado aquí puede ser los comentarios de los estudiantes los padres de familia de la comunidad en este lado no estos son los principales y luego he presentado una landing page este es un concepto de landing page es una landing page es una página de aterrizaje es una página donde te permite hablamos de marketing digital o contenidos educativos nos permite captar al futuro estudiante aquí es un un trabajo en la cual este tiene que estar no a poner esta página constantemente comunicación y una landing page es algo específico algo que la cual capte al futuro estudiante o si estoy vendiendo un producto capte lo que yo quiera vender por ejemplo yo estoy vendiendo hablando así en parte de lo que es marketing estoy vendiendo que estoy brindando un curso de capacitación que es 100% práctico en la cual que tengo los mejores maestros en que en computación informática textil pastelería panería y pastelería entonces esto es lo que lo que estoy ofreciendo a me interesa por lo tanto digo accede ahora y capacitate aprende con los mejores docentes de nuestra institución estudiando en forma remota bien entonces aquí es lo preciso lo importante que necesito yo nombre completo tu apellido el correo electrónico y el teléfono eso es lo importante porque al llegar esto y hago clic en enviar va a llegar una base de datos y esta base de datos ya el responsable del procesamiento de datos se va a poder comunicar con el futuro estudiante para la matrícula respectiva o quiere una información para un taller definitivamente tengo el teléfono y el correo este es un landing page que te permite hacer un marketing digital pero también un email marketing un marketing por correo electrónico así yo puedo comunicarme con los futuros estudiantes vamos a realizar lo que les he mostrado el día de hoy esta actividad vamos a hacer paso por paso tenemos nosotros una jornada de full práctica un workshop como llamado así propiamente dicho bien alguna consulta hasta acá estimado maestro para dar el proceso de trabajo víctor algún comentario por por este no 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 veo ningún comentario estimado odorio todo está correcto odorio invitamos a participar aló sí adelante sí buenos días ahí en esta página es una página web no tiene las características de una página web y si yo hago una publicación por decir el día de hoy no un evento importante y lógicamente que va yo puedo acompañar una imagen para que esa imagen automáticamente aparezca en en el carrusel tiene esa función así como trabaja la creo que el otro el hay una página web que 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 usted mencionó al inicio bueno esa característica tiene lo que es el wordpress por ejemplo wordpress tú haces una publicación y hay una imagen que le das una imagen destacada y esa imagen automáticamente aparece en el carrusel entonces y de tal manera que es la publicación de la semana la última publicación ¿se podría trabajar así también en esta en esta página? mire lo que le puedo indicar lo siguiente no todo lo que yo estoy agregando es en línea voy trabajando ahora hay ciertos ciertos aspectos no lo que hace wordpress lo que hace google site google site es una un diseño de página web no dinámica amigable sencilla de trabajar hay ciertos procesos que no hace otras páginas comerciales ya una vez aparecen comerciales por ejemplo para yo tener wordpress tengo que tener un hosting tengo que instalar mi wordpress tengo que configurar mi wordpress pero acá con google site ya está definido ya está instalado solamente es utilizarlo por ejemplo este carrusel musical este carrusel foto de carrusel si yo quiero hacer por ejemplo acá en mi landing page un ejemplo usted me dice yo realizo esta página y acá le puedo poner un carrusel en sitio en ese momento y ese carrusel va a ser constante va a ser el mismo entonces si yo quiero cambiar de fotos tendría que volver a entrar al diseño y cambiarle para la otra semana cambiar otro tipo de fotos eso es lo que yo realizaría en ese lado sea la diferencia con wordpress si la diferencia con google site ahora otra pregunta si yo por ejemplo hago una publicación en un en una página y yo quiero que esa publicación me aparezca por encima en la categoría multimedia o en la categoría recursos o en la categoría en cualquiera de las categorías te da la opción de darle la dirección o necesariamente tienes que publicar en ese en esa hoja o en esa categoría no entendí bien su pregunta por ejemplo acá tenemos multimedia usted me habla del sitio web o me habla de la publicación en el navegador yo hago una publicación yo hago una publicación el día de hoy de hecho que tengo una página y esa página yo quiero que aparezca por decir en recursos o quiero que aparezca en multimedia te da la opción de hacerlo así directamente o tienes que necesariamente entrar a a recursos netamente a la categoría recursos ya por ejemplo usted me dice acá yo tengo acá mi sitio de acá digo página y tengo acá mi edición de menú ok yo quiero poner otra página más entonces yo me voy a recursos selecciono recursos y tengo para agregarle su página no agregar una subpágina acá le hago clic en agregar su página y por ejemplo yo tengo ya en recursos tengo documento tengo este recursos tengo documentos y entonces yo le puedo poner acá un ejemplo le puedo poner solamente que esté video y pongo videos digo listo ya tengo no tengo formulario tengo documentos y tengo solamente para videos ya acá le agregué videos pero hacer este proceso yo tengo que actualizar mi contenido como realizo la actualización es en publicar para ver lo que tengo en mi página actual y lo que lo que he modificado de esta manera yo actualizo los contenidos y ya en mi publicación actualizo y tengo mis recursos ahí está formulario documentos y video tengo que estar en la edición para poder trabajar aquí en lo que es opción de páginas es mi menú no tengo acá mi página principal tengo mi página principal recursos y tengo mi sub página que yo pueda agregar sí maestro sí gracias ya le comprendí cómo trabaja esta página gracias Dorio sí dime tenemos también la participación de David Olivos un saludo estimado John Richard estimado doctor gracias doctor Víctor muchas gracias David Olivos le escuchamos sí muchísimas gracias ¿se me escucha? sí sí maestro se escucha ok primero agradecerle por esta iniciativa que esta herramienta es muy intuitiva y muy buena la he estado usando tenía dos preguntas una era acerca de lo que es cuando se pone la publicación del sitio web del site habrá una forma amigable para poder saber yo como una especie de análisis cuántas visitas habré tenido en mi sitio web del site eso sería una pregunta para ver si mi página es tan vista o no vistosa y la otra opción era que un poquito alguna recomendación en el uso en la sección de los temas que hay tres secciones lo que es ingresar páginas y temas en lo que es creo que es la visualización pero a veces cuando yo trabajo con esta herramienta un poco tengo ciertas dudas porque te cambia la parte visual pero de repente alguna recomendación en base a su experiencia estos serían mis aportes y muy agradecido porque esta herramienta es muy buena para aquellos que quieran iniciar a hacer un sitio web gracias gracias por ejemplo acá yo puedo agregar no me dice el maestro sí por ejemplo tenemos una herramienta que es un como un plugin que se le puede indicar para agregarle lo que hay visitas yo le voy a mostrar acá por ejemplo como se agrega un proceso para agregar visitas a tu página hay una herramienta en la cual así como el otro tenemos se puede agregar tu whatsapp y se puede agregar visitas a tu a tu página web no lo tengo yo en este lado hay un recurso que ya es como un agregado no usted pone acá no este agregar este link de visita puede no hay ciertos recursos por ejemplo que que puede poner este un contador de visitas no contador de visitas entonces es una herramienta en la cual te permite agregar un contador de visitas gratis no por ejemplo hay varios y usted tiene que buscar cual es apropiado yo le tengo ahí un ppt no que le voy a brindar por ejemplo como agregar un contador de visitas no acá dice pero web si multimedia yo le puedo acá todo el proceso para agregar un contador de visitas un contador de visitas su reloj no y estos son los modelos y este se descarga y se inserta en tu página web de esta manera que yo pueda tener no visualizar cuántas visitas tiene mi página web no en ese lado ahora la segunda pregunta es con respecto a la presentación sabemos nosotros que el sitio web por ejemplo como esto está predefinido yo tengo que hacer puedo hacer mi vista previa no en este lado por ejemplo acá tengo mi vista previa y tengo para ver cómo se ve en celular cómo se ve en mi tablet y cómo se ve en mi pc aquí esto es lo que te muestra en este lado y la página por ejemplo el aspecto de presentación ya está predefinido en este lado entonces si esa es la pregunta que me estaba haciendo maestro no sobre el uso de la opción de la pestaña de temas ahí donde sale insertar páginas y temas a veces cuando yo quiero hacer la combinación como que se me pierde un poco la visualización en este caso quería preguntarle una recomendación a la hora de usar esta sección de los temas lo que pasa es que estos de los temas son realmente son predefinidos no te da una como puedo cambiar constantemente los temas son predefinidos son básicos en este aspecto que yo pueda cambiar que es lo que necesito poner mi sitio web como quiero que se muestre yo le puedo un estilo de fuente moderno clásico de acuerdo a lo que estoy trabajando en este lado el estilo de fuente mayormente el estilo de fuente tiene que ser acorde a lo que está trabajando usted la recomendación es mientras que tenga probar probar ciertos recursos que muestre para hacer una mejor visualización de página no hay otra opción yo quisiera cambiar que sea otros aspectos yo ya selecciono uno específico y sobre esto yo hago la presentación por ejemplo le he puesto color verde lo actualizo y también ese tipo de pantalla que tenga por ejemplo yo tengo una pantalla puede ser de 15 20 pulgadas y sobre eso también se muestra el contenido ya está actualizado por ejemplo en este lado es un estándar no 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 hay mucho este por ejemplo que se distorsione no por ejemplo le he puesto acá la imagen landing page no no se distorsiona no a eso es a lo que usted me refiere no el la presentación de que usted que tenga acá que son los temas predefinidos tienen que ser de acorde a lo que usted está trabajando ahora el como es una presentación y tiene que ser acorde también a los colores que usted muestra no y también el tipo de imagen que está cargando no eso debe tener mucho mucho en tener en cuenta qué tipo de imagen está cargando usted de repente el momento de hacer la descarga acá yo voy a mostrar un sitio de descarga de imágenes gratuitas y te da predefinido qué tipo de tamaño son no 60 600 por 600 1920 por 1920 no esos son los tamaños que te da para un sitio web pero es de acuerdo también a tipo de imágenes que está cargando excelente muchas gracias ya ok si otra pregunta por ahí para entrar a la duda si me permite buenos días buenos días este bueno está muy interesante esto del sitio web no este de google bueno en la mayoría de instituciones educativas con las que tengo contacto están utilizando simplemente el facebook como una alternativa de página web ya que crean creo que es un grupo un grupo y bueno ahí publican sus actualizaciones sus videos sus conmemoraciones pero lo que veo aquí es que tiene una ventaja por ejemplo con lo que respecta a los documentos que las personas quisieran solicitar por ejemplo certificado de estudios o como dice usted para matrículas etcétera es una ventaja que otras ventajas tendrías sobre lo que están haciendo la mayoría de instituciones educativas con facebook gracias ya que diferencia entre facebook y un sitio web facebook es una es una redes sociales es una redes sociales pública también puede ser por grupos pero solamente muestra contenidos el facebook pero como es facebook es algo comercial también la parte educativa es la diferencia entre el diseño web y un facebook es que tú puedes personalizar su sitio web y tú puedes tener acceso acá yo puedo tener puedo agregar link de acceso a lo que es mi facebook mi instagram mi blog entonces ya estoy haciendo un repositorio un contenedor para unir todo aquello que estoy utilizando en el colegio puedo unir redes sociales perfecto porque los alumnos se comunican con redes sociales entonces yo también anexo mis redes sociales en mi página web para que los alumnos mediante mi página web se conecten a mis redes sociales puedo tener también agregarle mi comunicación por whatsapp para que los alumnos hagan clic en el icono de whatsapp y puedan también comunicarse mediante ese medio entonces las redes sociales te permite por ejemplo facebook solamente comunicarte en ese aspecto publicación en muro comentarios todo pero aquí también tú puedes hacer tu sitio web con comentarios por eso que acá le he puesto yo sitios comentarios que todos aquellos que visitan nuestra página pueden hacer comentarios quizás yo pueda poner un tema como un debate que los alumnos puedan comentar comentar relacionados ya y el maestro o el que está a cargo de la página va a comenzar a revisar de acuerdo a los contenidos y temas que está realizando no por eso se llama sitio web en la cual te parece un contenedor de poner todos los recursos necesarios para el trabajo en casa o trabajo en la escuela conforme maestro también tenemos la participación del maestro Javier y buenos días buenos días tengo dos inquietudes la primera es con respecto a los audios yo tengo una página construida ya de mi institución de activa hace años pero que estaba con la versión antigua de SAIS el año pasado el principio de este año lo he migrado ahora pero en otra ocasión tuve una experiencia con Wix y me permitía incrustar audios y cuando se ejecutaba la página automáticamente se ejecutaba el sonido de fondo como que acompañaba entonces he querido hacer eso con mi página pero solamente me permite incrustar el sonido pero se ejecuta lo manualmente no sé si es que de repente hay un truco de que se haga de manera automática esa es una pregunta la otra es con respecto a la página la página la tengo construida en una cuenta del colegio o sea de Google pero como ahora tenemos una cuenta institucional que hemos comprado un hostis como sería para migrar todo el SAIS a esa cuenta institucional entonces ese sería mi segunda inquietud gracias gracias con respecto a la migración la cuenta que usted tiene es también de Gmail de Google si es también de Google pero también aquí quiero agregar en este caso nos vamos a quedar en duda porque nosotros profesores hemos financiado esa cuenta pero como ya nos han dado la cuenta aprende en casa entonces muchos profesores de repente van a decir ya no vamos a financiar entonces me va a quedar en el tema de pasarlo de repente ya a una cuenta de aprende en casa entonces ¿cómo sería ese proceso para estar yo al menos tener el conocimiento de que o si emigramos a la cuenta que hemos comprado o de repente aprende en casa pero de quiero sacarlo de la cuenta de una particular del colegio que lo tengo ahorita ahí ya bien con respecto vamos a lo primero a la migración por ejemplo miren yo estoy en mi cuenta aprende en casa ok yo quiero migrar mi sitio web por ejemplo yo quiero que esté acá en la cuenta aprende en casa lo que debo hacer primero yo es por ejemplo crear una carpeta no creo una carpeta que sea que diga web anterior como ejemplo no digo web anterior y digo crear ok ese es el primer paso el segundo paso para migrar yo tengo que compartir donde está ese sitio web si es cuenta de gmail entonces agarro el clic derecho digo compartir la acción de compartir estoy voy a asignarle por ejemplo donde está esa cuenta anterior yo tengo una cuenta que diga dos albatierra esta es mi cuenta de gmail personal y aquí tengo yo una cuenta entonces esto va a ser para todos los documentos no solamente para para emigrar aprovechando solamente un sitio web yo al compartir por ejemplo estoy compartiendo con dorio en su cuenta personal y quiero traerlo todo aprende en casa entonces aquí yo comparto estoy como editor le pongo no listo migrar más le pongo un ejemplo y y le digo enviar y va a llegar me va a indicar lo que no este corresponde a lo que es de aprende en casa de otra organización tengo compartido igualmente y ya compartir entonces que hago en estos momentos me voy a mi cuenta personal que tiene mi cuenta personal y aquí tiene que llegarme el mensaje dice si doble alejandro nuevo carpeta compartida con web anterior ya entonces yo ya tengo el acceso por lo tanto me voy a mi drive y tengo por acá una alguna página web que he creado por ejemplo tengo acá portafolio tengo este portafolio entonces yo tengo esta cuenta hago clic derecho ¿qué hago? entonces voy a hacer un duplicado por ejemplo es una copia ya hice la copia no se ve ahí ¿se ve maestro? sí ahora sí gracias ya hice la copia este es el original que está abajo y esta es la copia voy a mover la copia clic derecho entonces dice mover en la opción mover en esta opción mover me va a salir este espacio una ventana que dice mi unidad estoy trabajando en mi drive personal luego clic en esta flechita volver y tengo que buscar la opción que dice compartido conmigo ¿cuál es la carpeta que he compartido conmigo? web anterior entonces hago aquí clic y voy a buscar la carpeta que ha compartido la web anterior voy a buscarlo por ahí debe estar ¿no? todo lo que he compartido conmigo y por ahí debe estar ver, 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 ver y acá está en el último web anterior mira aquí está ya ubiqué la carpeta que he compartido lo selecciono me ubico ya dentro de la carpeta y digo mover aquí este proceso se realiza con todos los archivos que tenga de otra cuenta que no sea aprendo en casa pero que sean de Google puedo mover mi página web documentos que he realizado del año 2020 los documentos seguro que tengo una ficha de matrícula del 2019 si yo lo tengo identificado lo voy a mover a mi cuenta aprendo en casa entonces selecciono y tener en cuenta primero mover y ahora voy a ubicarme en mi cuenta aprendo en casa y se nos ha movido la copia portafolio unidad de web anterior entonces voy a mi cuenta aprendo en casa aquí está cuenta aprendo en casa este ha sido mi cuenta personal aquí te voy a aprender en casa y aquí está la carpeta web anterior abro y aquí está copia portafolio abro la carpeta abro el visito web y aquí está todo lo que he compartido ¿no? en este lado como esto lo voy a poner en casa aquí me está retrocediendo algunos algunos archivos que tenía bien entonces esto sería la forma de migrar pero aquí debo migrar todos los contenidos también que tengo en este sitio web es un repositorio entonces aquí voy a ver clic derecho voy a ver cómo está compartido a sitio público restringido entonces agarro público para que vea todo lo que tengo listo perfecto voy acá tengo que ver que lo que muestra miren ustedes título materiales miren cómo he actualizado yo en este lado hay que tener mucho cuidado en el momento de emigrar emigrado y tengo que verificar como es una cuenta prendo en casa hay ciertas restricciones y verifico cómo está compartido veo el vínculo allá es borrador sí pero ya como estoy trayendo de otro sitio entonces tengo que ver que es público para que se muestren los contenidos si es de prende en casa prende en casa no hay ningún problema pero si es de un email personal tengo que ponerlo público para que se visualice hay que tener mucho en cuenta en esa parte ¿sí? ¿está bien la respuesta o le necesitan ustedes o hay maestro que me dice no está bien le agradezco entonces ya más o menos ya tengo visto si me puedo movilizar a mi cuenta a la cuenta institucional que hemos adquirido o a la de aprende en casa pero este había mencionado cuando respecto al momento que uno comienza a crear la página web la dirección la url o la dirección siempre va a salir con el logo de google ¿no? pero claro si yo tengo una cuenta institucional pero quiero que salga directamente con con mi dominio por decir por ejemplo ya no salga hacia www por ejemplo mi institución y de los jazmines punto edu punto p por decir ya el dominio el dominio que tiene por ejemplo la institución educativa que usted ha adquirido ya ya le brinda google entonces por ejemplo yo soy de colegio o no este yo no se aprende en casa porque por ejemplo acá aquí cuando lo publico va a salir google site google punto com aprende en casa porque este es el dominio que está adquirido este dominio de aprende en casa entonces todo lo que usted realiza va a ser que este dominio quizás usted tiene la cuenta de google este adquirido pagado como dice sería google site y acá va a ser el nombre de la institución educativa que tiene el dominio por ejemplo que sea el ejemplo de Cepro 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 José Pardo punto p aquí va a salir Cepro José Pardo punto p y va a mostrar luego el trabajo de su sitio web tenemos que entender que este dominio de google y este es el repositorio que google nos ha brindado para almacenar toda esta información voy a decir el hosting propiamente dicho eso eso sale automáticamente ya parece que el momento de crear el sitio web aquí el momento de de publicar por ejemplo me voy a a ver si tuve revisar cambio publicación publicar configuración por ejemplo acá me sale este me dice no esto está por defecto esto no lo puedo cambiar yo lo que puedo cambiar es este el caso esto sale por defecto dominio de google site no con aprende en casa el nombre este este si puede variar eso es lo que le puedo indicar maestro o sea no necesaria o sea siempre va a salir google site no si siempre porque es esta es la parte es de la parte de lo que estamos viendo pero hay una configuración ya tendría que hablar con el partner no el partner de google no para que lea ciertas ciertas recomendaciones como trabajarlo o como mejorar algunos aspectos no cuando yo tenga en cuenta cuando yo hago un contrato o sea un contrato con un partner de google no decirle no viene dentro de ese paquete y vienen ciertos ciertas orientaciones que ustedes deben trabajar bien gracias bien con respecto a los sonidos este como dicen no es es manual si por ejemplo acá yo si agrego un sonido tengo que que momento de abrir es para que con que fin no es igual así como el como el youtube no como el video por ejemplo tengo acá tengo el video quiero verlo tengo que realizar el click respectivo no entonces este lo que le he mostrado viene a ser el video que he agregado de parte de lo que está en youtube si yo creo acá como un postcard yo lo pongo acá y tengo que hacer un click respectivo para que escuchar lo que lo que dice no porque si no estaría cargándose todos los audio videos que tiene se cargaría estaría todo unísono y se escucharía distorsionado yo lo he aplicado de esa forma no lo he aplicado de otra forma de otra manera perdón en ese lado una consulta más bien una vez que hemos hecho unas dudas vamos a hacer este trabajo de nuestro sitio web ¿qué le parece estimado maestro Víctor? lo que quería preguntar no sé si me permite adelante maestro bueno soy docente de aula de innovación en el colegio 3045 lo que estaba escuchando es sobre la migración de archivos de una cuenta a otra usted hace la migración de Gmail a la cuenta corporativa lo que uno busca o los docentes buscan es liberar espacio porque Gmail tiene un espacio de 15 GB es un espacio limitado muchas veces se llena entonces al liberar al migrarlo se busca es reducir el espacio ocupado entonces cuando usted lo migra o sea el procedimiento que usted lo ha hecho sigue ocupando el espacio en el espacio en Gmail cuando usted lo comparte si yo lo borro en el espacio compartido del archivo también se borra de la cuenta corporativa entonces como yo puedo migrar el espacio o sea migrar mis archivos de Gmail a mi cuenta corporativa para liberar el espacio que necesito entonces déjame un segundo gracias ya por ejemplo acá usted me dice yo he compartido esta me voy acá lo que usted me ha dicho lo voy a eliminar por ejemplo acá ya no está yo he compartido es duplicado mire estoy buscando portafolio estoy buscando el compra de portafolio pero no está no está porque ya lo llevé otro lado lo archivo en la parte en el espacio compartido si está si usted lo borra en el espacio de compartido se borra en la parte de la migración y lo que se quiere si está en compartido también está ocupando el espacio de Gmail bueno en este lado vamos a ver compartido pero está compartido en el lado si me voy a compartido a lo que usted me dice me voy a mi correo me voy a compartido web anterior claro este sí es lógico yo lo voy a borrar de acá por ejemplo si yo elimino esto no yo estoy eliminando la carpeta que he compartido me voy a mi carpeta la prendo en casa acá está mi web anterior compartido miren y ahí está la copia actualízala vamos a ver ya está actualizado no lo ha variado no miren acá pero eso hay que ver muy bien voy a unidad lo que he compartido ya no está porque ya lo eliminé voy a actualizarlo porque ya no tengo acceso a esa carpeta compartida yo no tengo acceso a este lado no estoy compartido solamente el archivo para que utilicen sino que estoy trasladando el documento trasladando el archivo de un lugar a otro por ahí hice una copia no para ver la diferencia si maestro si gracias ya ok bien otra consulta si buenos días puede hacer una consulta diga maestro adelante buenos días mire este en mi colegio trabajo en colegio 137 ahí están trabajando mayoría de docentes con Classroom pero están trabajando con cuenta libre se podría hacer un traslado de Classroom a cuenta de aprende en casa sin perder sus archivos lo que lo que yo he realizado le comento lo de Classroom que he hecho yo solamente mover contenido nada más no he movido la carpeta en Classroom completo por ejemplo yo tengo acá mi cuenta personal tengo acá vamos a ver unidad eso es lo que lo he hecho por ejemplo acá tengo Classroom vamos a hacer una copia vamos a ver a compartir ese enlace mostrar el contenido mover añadir destacado cambiar cambiar color buscar detalles lo que yo ingreso acá en Classroom son carpetas donde se va a guardar dentro de mi contenedor de Classroom lo que yo sí puedo mover son los documentos lo que hemos trabajado el año pasado solamente mover los documentos de Classroom porque el Classroom lo que usted puede hacer es es emigrar no contenido lo que sí eso puede ser ¿cómo puede ser emigrar contenido de Classroom? su mejor amigo dice 37 pero yo te recomiendo preguntarle al director mejor por si acaso este micro por favor y tu audio sí, sí por ejemplo lo que puedo hacer yo lo siguiente ¿no? este yo puedo entrar a mi Classroom y por ejemplo acá estoy en equipo Drell vamos a ver acá ingreso a mi Classroom cuando yo comienzo a trabajar yo puedo trabajo en clase trabajo en clase y lo que puedo hacer es lo siguiente estoy acá yo voy a crear y aquí hay una opción que dice reutilizar publicación ahora lo que sí puedo mover si está por ejemplo compartido por ejemplo por ejemplo acá tengo sesión 1 de WordPay sesión habla este de 26 de julio 29 de julio que es el SAP por ejemplo si yo tengo el acceso acá yo voy a poder utilizar estos contenidos esto es lo que yo puedo reutilizar y llevarlo a mi Classroom de eso es lo que yo puedo hacer de utilizar los contenidos pero dentro de lo que de lo que tengo yo por ejemplo y vamos a ver mi Classroom de no tengo mucho en este lado vamos a ver no acá tengo yo todo lo que tengo en el Classroom entonces que puedo hacer yo de este lado si puedo compartirlo para poder migrarlo sería excelente no hay ciertas cosas que también un poco vamos a ver acá tecla Room voy a ver perdón mi correo electrónico perdón por ejemplo en el Classroom tiene estas opciones no justificar el CAUSE básicamente activar mover mover no esta es la parte donde son las clases que tengo dentro de mi Classroom yo realmente he querido mover toda la carpeta del lado no me ha dado acceso solamente como borrador no le puedo trabajar lo que sí puedo hacer es mover contenido nada más esto es lo que le puedo indicar maestro otra consulta tampoco tampoco se puede por ejemplo a los alumnos que están trasladados a otra cuenta no se puede claro hay dificultades me pidieron ese trabajo de hacerlo le he tratado de buscar la solución ya teníamos que coordinar con el partner en ese aspecto no le tendría la información a la mano en ese lado voy a tenerlo en cuenta voy a hacer la consulta respectiva las investigaciones con relación a ese movimiento de todos los contenidos de Classroom y si en alguna cuenta si en el email debe haber una opción ¿no? si en la parte de este lado si gracias Tomás si voy a tenerlo en cuenta para tomar el punto de migrar todo el Classroom gracias maestro una consulta más si una consulta profesor disculpe la molestia ya que están hablando de Aprendo en Casa leyendo algunos las cuentas cuando se comienzan a iniciar de cada maestro en este caso hay un mensaje que dice pues que da a entender que cada institución educativa va a tener un administrador de Aprendo en Casa o algo así o el administrador es el ministerio de Educación ¿sabe algo de eso? ya mire la cuenta de Aprendo en Casa es personal ¿no? por ejemplo ¿no? el profesor Dor el profesor Víctor el profesor usted está hablando le han dado su cuenta Aprendo en Casa es de su cuenta personal por ejemplo acá dice Doré Alejandro este es mi correo electrónico de Aprendo en Casa Ata Dite 19 ese es personal pero hay un administrador si hay un administrador dentro de lo que de lo que es el control de la cuenta ¿no? por eso que se dan los accesos cuando se surgía su contraseña para recuperar contraseña para dar a nuevos usuarios ¿no? la prendo en Casa hay un administrador si dentro de dentro de todo este proceso ahora el responsable de todo este proceso hay uno de lo que es de Dite hay un un ingeniero responsable de todo lo que maneja las cuentas y eso es distribuido de acuerdo a cada Drel UGEL respectivamente ¿no? por eso que a ustedes se les pide ¿no? la validación se les pide a ustedes mensualmente ¿no? el reporte de los que tienen cuenta de casa a los que no tienen para recuperarlos o para dar de baja ¿no? porque hay muchos que ya no tienen ya no tienen ya no están trabajando un ejemplo ¿no? que han trabajado por periodos ya no trabajan en instituciones educativas o ya no trabajan por parte del ministerio y esas cuentas son canceladas pero la cuenta que da prendo en casa para los docentes que trabajamos ¿no? es hasta que dure su permanencia con la con la UGEL con el ministerio de ese lado por eso que hay un administrador si hay un responsable por cada dirección regional si hay un responsable ¿no? ese responsable que se encarga de hacer las coordinaciones respectivas para absorber algunas dudas o algunos problemas que se presenten eso es lo que les puedo indicar maestro muchas gracias una consulta al respecto ¿esta cuenta ya queda fijo ya para el ministerio o solamente es temporal de repente por esta emergencia sanitaria nada más no, 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 no ya este es un proyecto en el cual se ha hecho un convenio ¿no? ya es una cuenta en la cual va a ser permanente ¿no? en la cual este el maestro va a tener esta cuenta personal hasta que tenga vinculación con el sector educativo el estudiante va a tener la cuenta de que de que sea asignado si es a nivel primario hasta que termine su año escolar ¿no? su periodo de proceso de aprendizaje ¿no? durante primaria de secundaria hasta que esté secundaria hasta que le dura la cuenta si el estudiante es por ejemplo un motivo yo vivo en lice y me he mudado me he cambiado de colegio y estoy en un colegio de San Juan de Miraflores sigo mantiendo mi cuenta en casa si pasa de primaria a secundaria sigo mantiendo su cuenta en casa ¿y también para los contratados también es igual? claro por ejemplo hasta que tenga vínculos hasta que tenga vínculos si usted tiene vínculo permanente como contratado va a mantener la cuenta en casa por eso que al inicio del año académico este año han pedido nuevamente quienes son los que tienen la cuenta en casa quienes son lo que le falta la cuenta para poder asignarle muchas gracias ya ok una consulta buenos días si este hay una docente que acaba de incorporarse está cubriendo una licencia hasta el mes de diciembre ella puede contar con esta cuenta se puede solicitar o no en ese caso se ha cumplido la licencia y solamente estará por tres meses nada más correcto le pueden accionar la cuenta pero pero al término va a tener que reportar que ya no ya no labore en la institución educativa le pueden nuevamente activar desactivarla de que tiene vínculo con con la parte educativa con la parte del ministerio hasta que termine su vínculo puede manejar la cuenta en casa gracias una consulta disculpe este mire en mi colegio trabajamos nosotros con la plataforma ledmodo no me he familiarizado mucho con el ahora el website pero ahorita yo quiero crear mi plataforma esta que están hablando de la web es a través del website ¿cierto? en mi cuenta pero cuando yo ahorita quiero crear es lento o sea no se puede ni abrir el google site o será porque como si 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 lo entiendo si continúe maestra disculpe continúe o es o es porque todos tienen una cuenta y no se puede yo no he trabajado pero ahorita yo quiero crear lo que ustedes nos están presentando pero yo me he ido en mi drive google site y sigue dando la vuelta y no puedo hacer nada o es así o por donde tengo que ingresar para poder hacer en primer en primer punto recuerdo su pregunta la cuenta de la puerta en casa número uno eso cierto y la cuenta de casa punto número dos tiene que ver mucho también su equipo o tiene que ver mucho también el ancho de banda que tenga usted o tiene que ver mucho qué aplicativo se ha abierto en la máquina no hay ningún problema para trabajar con la cuenta en casa tiene que ver mucho primero el ancho de banda que tenga usted cuántos si está trabajando con wifi o router cuántos equipos están conectados con wifi y su página cualquier aplicativo está abierto porque imaginemos yo estoy trabajando en estos momentos estoy abierto mi team para ver también lo he abierto el zoom para ver también abierto el mic y a la vez también estoy abriendo estoy navegando o haciendo un trabajo paralelo o viendo algunos algunos videos por ahí entonces y tengo abierto no lo estoy viendo pero tengo abierto entonces está consumiendo recursos hay que tener en cuenta que para tener un mejor un mejor trabajo en estos procesos tener mucho en cuenta la banda que tiene cuántos dispositivos están conectados en ese en ese en ese en ese wifi si estamos trabajando con wifi otra recomendación es si usted tiene por ejemplo una pc y está trabajando y tiene una acción para que también tenga wifi le recomendamos que use un cable cable utp conectado directamente al router ¿no? para que tenga una mejor mejor ancho de banda para que tenga una mejor acceso a la señal ¿no? en ese lado tiene que verificar ¿no? qué aplicativo está abierto o qué recorta consumir su pc no hay ningún problema con la cuenta prevencada en este momento ok gracias bien una ronda de preguntas para para hacer ya el ejercicio aplicativo en estos procesos para acceder alguna no 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 creo que no hay otra pregunta pero si hay algunos alcances en el chat por ejemplo nos mencionan de que a ver otra opción debía ser el propietario de la cuenta corporativa nos habla ahí también el slide de fotos una de esas fotos puede vincular a una página nos menciona ahí el maestro Elías Rivera sí exactamente yo puedo hacer hipervínculos no puede contexto con imágenes y botones por ejemplo acá yo le voy a mostrar vamos a cerrar este lado ya vamos a cerrar las ventanas para poder trabajar por ejemplo vamos a hacer ahí está bien por ejemplo acá tengo esta página yo puedo hacer vínculo ¿cómo? me voy a a multimedia vamos a ver acá que le he puesto en videos le he puesto acá uno que me permite navegar con botones y puedo hacer por ejemplo botones por ejemplo acá no tengo botones y estos botones los puedo agregar acá ¿qué son los botones? los botones son acceso para hacer pervínculos y luego acá no digo al momento de crear me hago un botón y acá le puedo dar el nombre al botón yo le puedo decir inicio 2 y acá en la opción de parte de abajo dice vincular ¿con qué voy a vincular? con inicio entonces este es un hipervínculo ya está el acceso directo dentro de la misma página no no ya muestro sí yo soy el docente que hizo la pregunta pero mi pregunta iba del slide de fotos que usted lo puede poner por ejemplo en la portada de un evento determinado lo puedo enlazar con una página claro por ejemplo dentro de configuración no lo he hecho no he hecho este el vínculo al slide porque es un vínculo dinámico lo que le puedo recomendar es usted es ponerle un texto ¿no? ponerle un texto acá y decir ¿no? visite la web no yo voy a poner acá y aquí yo le puedo hacer el vínculo respectivo puede ser en este lado porque pierde la dinámica en este en este en este diseño no lo da la opción para poder yo puedo el vínculo en este lado o puedo poner el url de otro de otra página que pueda yo visitar correcto maestro si por ejemplo yo mire lo que tengo acá yo puedo hacer este lado de configuración no me da la parte de configuración de si puedo hacer con como es un carrusel dinámico me va a mostrar la página que yo voy a mostrar ok hay que tener en cuenta que recursos tengo yo y para que sirve cada recurso excelente maestro muchas gracias lo que si puedo hacer maestro es coger esta imagen no no y esta imagen a ver por favor acá vamos a ver si me fue la imagen por ejemplo coger la imagen que al hacerle clic mire usted diferente no yo puse un vínculo acá a una página web de todo lo que es la cosa por ejemplo hago clic en un vínculo y pongo acá el url para hacer respectivo vínculo pero no me da la opción a seleccionar me da solamente la opción de eliminar y de configurar y que puedo configurar para agregarle más imágenes y para que el slide por ejemplo el carrusel sea más lento lento intermedio rápido esa es la configuración que me permite este slide mi maestro conforme a su pregunta maestro sí sí maestro gracias ok bien entonces vamos al ejercicio para que muchos este no dentro de este proceso vamos a a hacer un un ejercicio de crear no solamente uno solo sino vamos a compartir van a crear ustedes el el sitio y van a compartir ¿no? internamente con lo que ustedes se conocen tienen su correo y puedan compartir y trabajar dos o tres personas en el diseño de su de una página web uno hace una página otra otra página uno por ejemplo y ya yo voy a cargarme ese mi inicio hace su menú inicio y hago esto ya yo me encargo de lo que es quienes somos hace quienes somos yo me encargo ya de poner recursos hace quienes recursos esto se realiza de la siguiente forma ¿no? organizarnos en esta parte ¿no? en este slide dice compartir con otros usuarios ¿ok? por ejemplo hago clic en compartir y aquí en este lado pueden ustedes el correo del maestro colega que tiene que estamos acá en este espacio ¿no? ¿cuántos somos Víctor en estos momentos? Dorio Dorio si si te habla Patricia somos 85 en sala ya no vamos a hacer salas podemos los maestros compartir con los mismos que están internamente que se conocen de repente son de la misma mujer ¿no? de la misma red por ejemplo y compartir su correo para que puedan trabajarlo en este lado se puede hacerlo ¿no? no vamos a compartir sino que voy explicando acá y cada uno en medio de su whatsapp se van a su correo que sean de gmail y se van vamos a trabajarlo colaborativamente entendamos lo siguiente somos maestros que estamos involucrando en tecnología y podemos trabajar de ese lado ¿no? comunicarnos con el whatsapp mandar nuestro nuestro correo electrónico y copiar y pegarnos en este lado y podemos trabajar colaborativamente en ese aspecto por ejemplo yo voy a trabajar colaborativamente con la maestra Carmen con el maestro Víctor entonces ¿qué hago yo? digo Víctor mándame tu correo por whatsapp un ejemplo ¿no? le mando un mensaje a maestra Carmen mándame su correo por whatsapp yo voy a administrar y vamos a compartir este correo ok entonces ¿cómo lo hacemos? de esta forma compartir y por ejemplo vamos este el correo este Víctor tiene tu correo gmail ahí va para que vean los maestros envíame por acá por este por whatsapp del del team si ahí va ya bien no mi maestro me está compartiendo su correo entonces ustedes en esa forma también se comunica que sea de email y también la maestra Carmen ¿no? para un poco ver cómo trabajar en este lado una vez que tengo esto yo voy a ir al correo ya me envió ya me envió su correo el maestro Víctor no yo voy a copiar y me voy donde dice compartir aquí y le digo pegar ya está este no va a enter ya tiene la fs entonces yo de esta forma estoy trabajando remotamente no estamos haciendo un proyecto por ejemplo el web quest si ustedes se acuerdan del trabajo web quest el trabajo de busca de tesoro vamos a hacer un web quest ahí va muy bien entonces podemos trabajar colaborativamente hay que ser portafolio trabajamos colaborativamente hay que ser este la página de la red todo lo que son de la red entonces cada uno comienza a tener responsabilidades en este lado Dorio en el chat en el chat la profesora Rosario ha escrito su correo y la profesora Flor Meira pregunta si es el correo de aprendo en casa si puede ser con ese correo también también no hay problema porque este por ejemplo yo le voy a poner la meta Rosario acá copiarnos lo voy a poner acá en la meta Rosario me he mandado su correo perfecto y le digo no trabajo colaborativo le va a llegar y le va a llegar a su correo este mensaje trabajo colaborativo enviar y me va a hacer una pregunta si no es la cuenta prende en casa me va a decir compartir igualmente sí entonces aquí me está dando los privilegios de compartir igualmente listo ya entonces qué cosa va a hacer qué va a hacer en estos procedimientos va a ser el maestro Víctor y la maestra disculpe maestra Rosario ya tiene acceso a esta página y acá arriba me dan un mensaje me dice acá se ha agregado dos usuarios entonces yo verifico acá si es cierto y tengo usuarios compartidos en este momento con Víctor Rosario y Dorio también y todos están como editores por ejemplo le digo listo ya está perfecto ya estamos vamos a trabajar colaborativamente acá y por ejemplo yo le digo estamos conversando le dimos por chat ya este qué podemos hacer ya listo vamos a crear una nueva página Víctor Víctor dice va a crear una página ¿dónde? aquí lo dice página y le agregamos página acá entonces el que va monitoreando si le ha que agregar página va induciendo a su compañero que más hay que hacer un monitor en este lado ¿no? se puede trabajar colaborativamente este concepto de trabajo se hace también cuando compartimos un documento un oje cálculo un slide una presentación trabajo colaborativo ¿no? podemos motivar en este lado de repente que vamos a trabajar con los estudiantes y los estudiantes quieren hacer un proyecto muy bien trabajan compartiendo con una página y comienzan a poner sus ideas en este proceso ¿está bien maestros? ¿una consulta? bien entonces vamos a hacer el trabajo entonces nuevamente voy a voy a hacer la página una nueva página me voy acá a mi sitio web anterior lo dejo ahí aparte me voy ¿no? mi sitio web ya voy a hacer mi primera página entonces me voy acá a nuevo le voy a más y digo sitio de Google perfecto ya está yo tengo este sitio de Google y acá tengo que primero ponerle cómo se llama ingresa tu nombre cómo se va a llamar mi sitio web voy a ponerle ¿no? maestros siglo siglo 21 de repente hay o no hay ahí me va a decir un mensaje si hay o no entonces hago clic automáticamente se asigna el nombre maestro siglo 21 se asigna el nombre escribo acá hago clic se activa automáticamente y ya puedo publicar hago este proceso digo publicar aquí en publicar está disponible maestro siglo 21 porque está dentro del dominio aprende en casa y todo lo pone junto y puede ver el sitio cualquier usuario del ministerio de educación todo lo que está en ese dominio le digo publicar cuando recién publico se me activa crear vínculo y se me activa compartir con otros usuarios compartir con otros usuarios le hago clic y voy a ponerlo a Víctor que tengo acá su correo me voy nuevamente acá por favor voy a tener correo de Víctor entonces voy ah por ejemplo acá está Iván vamos a ponerle Iván tengo acá un correo de Iván un ejemplo o está trabajando ustedes con mejor no lo toco voy a ponerle a Víctor nuevamente porque estoy trabajando con Víctor voy acá y le agrego a Víctor ok 60 le digo no trabajo 2 voy a compartir con Víctor y le digo enviar no es de la institución compartir igualmente ya está y se agregó a la persona siempre le va a hacer un mensaje que se agregó a la persona paso número 2 le pongo el título como hace el título le voy a poner no este un ejemplo no área de trabajo un nombre sí área de trabajo con un nombre aquí yo le puedo cambiar el estilo tipo Word ¿no? ¿qué puedo hacer? tío título miren ustedes también acá podemos hacer si los que han trabajado anteriormente en Google Adsense fácil y a los que están entrando también recién yo puedo explorar acá ¿no? puedo explorar tipo Word a ver título ¿cómo me da? ah es el tamaño normal encabezado un poquito más pequeño subtítulo un poquito más pequeño texto pequeño ¿no? ¿cuál es que usted también? ah le voy a poner como título tengo también cambiar necesaria tipo de fuente Georgia ¿no? tipo de fuente que sea tamaño 64 18 yo comienzo a configurar yo dale formato a mi texto ¿ok? le puedo hacer negrita cursiva subrayado un color ya vamos a ponerle como es decir vamos a ponerle un color más más tenue vamos a ver acá ahí está ¿no? puedo quitarle subrayado a lo mejor le quito la cursiva ¿no? un poquito más pequeño entonces de acuerdo a la característica que usted quiere trabajar le da a su texto a su título ¿no? centrado a la derecha izquierda quiero eliminarlo lo elimina hay más opciones ¿no? de acuerdo a lo que usted puede trabajar quizás quiera ponerlo usted con hipervínculo sí pues no le recomiendo que le ponga hipervínculo en la parte superior lo tengo así entonces por ejemplo ah quiero ponerle un logo ah muy bien puedo poner un logo acá en este lado que está un logo se dice alegrar logotipo en este lado yo tengo acá dos tipos de logos el logotipo que se muestra en este lado y el logotipo el ícono de la página que se muestra en la parte superior así como ustedes ven sitio clas rubro esos íconos se muestran en este lado por ejemplo logotipo cargar por ejemplo imaginemos a ver si este abrir y aquí está miren ustedes que automáticamente se pone arriba el logotipo ya porque no lo compartes en el inicio para que se lo caminan sí ahí te voy luego yo puedo también darle un texto alternativo voy a cargar el logo el ícono de la página digo cargar yo voy a poner a este lado le digo abrir mire aquí ya tengo yo el logo de mi página y el ícono donde va a mostrarse mi página listo lo tengo acá le digo cerrar en configuración miren ustedes ya tengo el logo cada proceso que realice yo en este lado cada proceso debo actualizar el contenido que es actualizar el contenido no actualizar el contenido vamos acá voy a dejar la verdad el actual de contenido voy acá en publicar miren ustedes hacer clic en publicar cambia está cambiando no como antes los websites anteriores de gmail eran diferentes no por ejemplo acá voy a publicar y voy a mostrar la versión actual cuando abrí mi página a crear la url este es lo anterior y el borrador me indica las modificaciones que he realizado y como lo identifico con el color el negrito el oscuro el anterior y el borrador viene a ser los cambios que he hecho pero no está actualizado como lo hago vuelvo a hacer clic en publicar aquí recién me ha actualizado los contenidos si A o B lo actualicé no actualicé voy a verificar digo clic en publicar si no me sale nada quiere decir que ya actualicé los contenidos perfecto ya actualicé los contenidos yo por ejemplo digo como ha salido mi trabajo me voy a vista previa en este icono que se ha visto previa aquí está ah muy bien así perfecto como va a salir mi celular perfecto como va a salir mi tablet bien como va a salir mi pc bien entonces cierro ahora si lo publico ver sitio web publicado en este lado este va a ser el constante publicar ver sitio web publicado miren ustedes que arriba acá está el logo pues yo puedo poner el logo del colegio acá o puedo poner el icono del colegio acá en la parte superior ya nos muestra como si fuese el icono de website de google si no ya el icono del colegio no puede ser el colegio puede estar acá ah ya muy bien ya hice perfecto que me están siguiendo maestros no voy a correr voy a ir despacio para alguna consulta que tenga si voy muy rápido dígame maestro maestro un poquito más lento o maestro un poquito más pausado yo lo voy a hacer no se preocupe entonces yo por ejemplo digo Víctor yo voy a hacer la página inicial y tú haces la página un ejemplo tú haces la página de fotos entonces yo le preparo Víctor mira voy a hacer aquí la parte inferior con estas páginas hay un signo más aquí vamos al menú yo voy a preparar las dos las dos páginas las dos pestañas aquí en este lado digo clic y viene a ser fotos ahí van a trabajar en fotos entonces Víctor ya va a trabajar en fotos escribo página nueva fotos listo y mire que sale la página principal donde iniciaré trabajo fotos entonces ya Víctor se encarga de trabajar en fotos un ejemplo entonces yo le voy a pagar principal le voy a cambiar el nombre que diga inicio donde cambia el nombre en este lado le hago doble clic nada más yo pongo inicio ya cambia entonces así vamos coordinando como trabajamos mientras que yo hago la parte inicio otro maestro va a agregar las fotos respectivamente por ejemplo acá en el trabajo yo le quiero poner el carrusel quiero ponerle carrusel acá me voy a insertar y busco la opción de carrusel ¿cuál es la opción de carrusel? la opción de carrusel es voy a ir desplazando poco a poco y dice ah carrusel imágenes perfecto hago clic en carrusel imágenes y me da esta opción como ya organizé yo mis contenidos yo tengo las imágenes ustedes pueden poner unas imágenes que tengan a disposición como parte académica lo importante es que como utilizar los recursos le hago clic en este signo más y dice seleccionar imagen o subir imagen le cojo la primera opción porque esta primera opción me va a permitir trasladar a mi pc entonces yo voy a coger las imágenes respectivas ¿qué imágenes voy a coger? ah voy a coger por ejemplo no quiero que se muestre este lado esa foto 1 paisajes la foto 2 foto 3 foto 4 esos paisajes y le digo abrir ya agregué 4 imágenes a mi carrusel pero si yo digo insertar no se va a mover miren ustedes ahí está lo pongo al centro igual que si fuese Word lo muevo al centro no veo donde está apropiadamente o son imágenes en el mismo tamaño no hay problemas ahí está bien y le digo publicar bien lo anterior lo nuevo publicado y voy a mi vista previa ¿qué va a pasar acá? ver si te he publicado no se mueve mi imagen tengo que hacerle clic para que se mueva ahí me falta configurar ¿cuál es lo que pasa? tengo que poner una configuración automática lo voy a dejar así para actualizar constantemente ya estoy acá voy a poner automático selecciono la imagen y me salen dos iconos para eliminar y para configurar hago clic en configurar y veo acá ah perfecto no se observa ¿no se ve nada? sí se observa sí sí se observa o no maestra sí 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 se está evidenciando lo que está compartiendo sí se observa sí se observa maestra ya debe ser el internet de la maestra ya me estaba preocupando ya bien entonces al hacer este proceso yo voy a ver que sea automáticamente ¿dónde me ubico? en la parte superior que dice configuración y miren ustedes mostrar puntos mostrar subtítulos inicio automático aquí lo voy a seleccionar inicio automático ¿cómo quiero que sea la velocidad? lenta muy lenta intermedio o rápido rápido no es recomendable porque si no un poco va a distraer voy a ponerle muy lenta actualizar vuelvo actualizar también hay que hacer siempre este proceso porque quizás llevo las modificaciones y me olvidé actualizarlo no me acuerdo si lo actualicé vuelvo a hacer lo mismo y me sale este mensaje volver a editor quiere decir no hay cambio no publicado listo ya está entonces ¿cómo quedó mi presentación? me voy en esta pestañita aquí dice opciones publicación y me voy ver el sitio publicado hago clic aquí y mire ya está le he puesto muy lento si le he puesto muy lento para que visualice quizás yo tenga algunos eventos que estoy realizando y quiero que se muestre para que tenga el usuario tenga ese tiempo de leerlo primer encuentro de alumnos talleres de capacitación ¿no? por ejemplo diciendo esta gran jornada que se realizó tal día ¿no? una foto ¿no? volvemos al inicio perfecto fotos así que te permiten ¿no? botar cierto contenido en ese plano entonces yo configuro si es que sea lento muy lento como quiero que se muestre este carrusel de imágenes ¿bien? por ejemplo vamos acá le digo como es una presentación principal yo le puedo poner acá imaginemos que quisiera mostrar ¿no? ese ya criterio que como organice las personas o la red la institución educativa los contenidos de una página si por ejemplo digo no yo quisiera que acá se muestre los coordinadores o yo quisiera que se muestren acá las este los locales de las de las regiones yo quisiera que se muestre ¿no? por ejemplo ¿no? pues aquí vamos a ver el diseño tenemos por ejemplo ¿no? acá hay diseño para verlo vamos a poner un poquito más grande bien por ejemplo tenemos un diseño de una foto con texto dos fotos con texto abajo solamente fotos dos fotos pequeñas una grande y acá para tres fotos con su texto y la parte inferior o dos fotos con contexto acostado o cuatro fotos cual ustedes se presentan mejor por ejemplo ¿no? imaginemos que yo quiera mostrar este las áreas principales para que puedan tener el acceso directo o quisiera presentar mis autoridades o quisiera postrar la foto de la institución educativa ¿no? entonces yo puedo coger esta opción y automáticamente se agrega y puedo ponernos las fotos que por ejemplo acá voy a poner una foto cualquiera cargar y va a cargar del repositorio que tengo guardado por ejemplo yo quiero poner este imaginemos ¿no? un paisaje por ejemplo este paisaje yo quisiera poner acá el otro paisaje los descriptores deberán expresar claramente como se manifiesta cada aspecto del desempeño o del producto evaluado tanto en cada función como en cada nivel del logro al que corresponda el audio los niveles del logro Víctor bien muchas gracias maestra son dos imágenes pequeñas acá una imagen principal ¿no? imagen principal que yo quisiera mostrar como ejemplo ¿no? la ciudad ¿no? y me indica ¿no? la imagen principal si por ejemplo yo puedo poner acá este la foto del colegio ¿no? o la la foto principal de todos los maestros por ejemplo ya ahí lo tengo que le hizo actualizo no siempre voy actualizando actualizo y voy actualizando los contenidos ahora como dijo el maestro ¿te puedo hacer un hipervínculo? sí no siempre y cuando yo tenga por ejemplo acá tengo no la costa yo puedo tener una página principal acá 1RD ¿no? o por el acabo con la página que sea de no no sea este publicidad ¿no? por ejemplo que me vaya a un sitio un blog de la blog que abren de la costa como usamos los personal veía la playa ecológica una teología como que hay un blog no crear blog email vamos a ver ¿no? sobre que la veía playa ecológica dice acá vamos a ver que dice acá clic imaginemos esto ¿no? por ejemplo ¿no? este link yo puedo copiar el link acá copiar y me voy a mi página elecciono la imagen al seleccionar la imagen me salen tres opciones para recortar para anular recorte para hipervínculos eliminar y más versiones no reemplazar imagen carga seleccionar la imagen el texto alternativo cualquiera de esta opción entonces yo ponlo acá y insertar vínculo que es un hipervínculo es un enlace que me va a direccionar a otra página o a la misma página le hago aquí miren ustedes le digo aplicar ahí está miren si es verdad yo voy a hacer la actualización lo voy a la página actualizo vamos a ver no me dio la opción vamos a ver ahí está me direcciona al hipervínculo yo puedo hacer hipervínculos en mi propia página o a otros url por ejemplo yo puedo poner acá imaginemos que puedo poner el ícono del ministerio de educación el ícono de otro colegio o de la red no puedo cambiar ah no yo quiero poner la foto de la red acá puede ser no red 1 red 2 red 3 red 4 y hacer click a la página de cada red no así podemos trabajar nosotros no que más puedo yo ya ya tengo la página que más puedo yo trabajar no la página es lo que se va los 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 llamados derechos el copy drive no la dirección responsable del soporte no el soporte arroba aprende en casa punto que no por ejemplo contacto un ejemplo no un contacto este va a ser pie de página año publicación le ponemos 2020 2020 2021 perdón 2021 vamos seguir agregando perfecto y voy verificando cómo ha trabajado los demás compañeros fotos y miren que ustedes el pie de página sigue siendo el mismo para todos va a ser lo mismo vamos a bajar un poquito la resolución en este lado entonces en fotos nuevamente fotos entonces ya yo voy a poner mi la foto respectiva vamos a poner acá y acá le voy a poner una foto vamos a ver acá por ejemplo puedo voy acá en fotos por el pool de profesores del colegio aquí va a estar Oscar María y va a estar Beatriz vamos a poner así el nombre y le voy a agregar una foto vamos a agregar una foto acá que tengo encargar y lo tengo en este lado una imagen para la web son esta la que tengo por acá una foto que tengo donde trabajamos me voy acá vamos a ver acá las fotitos sí acá por ejemplo tengo una fotito de acá Oscar vamos a poner acá Oscar ya ahí está Oscar aquí agregar esa imagen aquí bien listo aquí está Oscar voy a poner María voy poniendo voy a ver y acá una referencia ¿no? no docente de educación física docente de educación para el trabajo bajo coordinadores de deporte no bien ya está acá yo puedo voy a voy a de vuestro 100 baja para que sea un poquito mejor aquí actualizo mira usted ya tengo ¿no? y abajo se muestra el soporte voy navegando y el pie de páginas continúa lo mismo ¿no? bien ¿vamos bien? ¿vamos maestros? sí todo bien todo bien profesor buenos días quiero mi maestra una consulta cuando usted ha colocado las fotos ahí en el site ha colocado como ejemplo tres ¿podríamos colocar más fotos? ¿o tiene un límite? no lo puedo en mi colegio por ejemplo son 16 docentes y yo quiero hacer mi google site y colocar más fotos y lo podría realizar sin ningún problema ¿verdad? sin ningún problema maestro puede hacerlo gracias para empezar ya ok ok puede hacerlo no hay ningún problema ¿no? lo que si son 16 maestros usted puede poner como sugerencia ¿no? es decir fotos y o álbum fotográfico puede poner acá como álbum fotográfico y y hacer varias varias este varios varias páginas ¿no? álbum fotográfico puede usted para que no se cargue mucho puede ser de ciencias maestro de ciencias maestro de letras y maestro de actividades un ejemplo si quiere ponerle los 16 ahí puede ponerlo pero tiene que ser fotos del mismo tamaño para que no por ejemplo cambie uno grande dos grandes uno pequeño si son fotos pequeñas que todo tenga el mismo tamaño no esa es la sugerencia que le puedo dar y así usted puede tener acá su álbum fotográfico de todos los docentes de la institución educativa vamos bien víctor una pregunta por ahí maestro si por el momento no tengo ninguna pregunta aquí en el chat pero a medida del tiempo lo pueden hacer ¿no? una pregunta la página web bueno lo que acceden son los estudiantes los usuarios y como como hago el posesionamiento en la web en el buscador de mi página de google 6 ya el nombre que le he si lo que yo puedo hacer hay dos formas ¿no? que resulta lo que viene a ser el sitio google ¿no? por ejemplo un buscador aquí es un concepto por ejemplo para posicionarnos por ejemplo para posicionarnos dentro de de google hay dos formas se llama el posicionamiento SEO o CENO ¿qué quiere decir eso? son posicionamientos orgánicos son posicionamientos pagados y eso se base a etiquetas una etiqueta que 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 se le asigna como palabras claves y esas palabras claves que posicionan el sitio web es un proceso ¿ya? por ejemplo si yo estoy acá en el en mi sitio por ejemplo acá le digo Dorio me va a salir un montón de glorios por ejemplo ¿qué me está saliendo constantemente acá? me está saliendo por ejemplo siempre lo que es publicidad de Amazon ¿qué me está saliendo? por ejemplo preservaciones todos son propagandas ¿no? estos son posicionamientos orgánicos gratuitos que tienen bajo un proceso que se realiza ¿no? por ejemplo aquí no hay ni un de un posicionamiento pagado porque no hay cuando hay una etiqueta verde son que tienen que pagar a Google para que te posicionen pero como estos son posicionamientos feo viene de hacer un proceso interno ya el que maneja lo que es marketing digital ¿no? es un proceso ya tiene que en base a etiquetas se van a hacer el posicionamiento de búsqueda ¿no? mientras más visitas se van posicionando en este buscador por eso que sale mucho lo que son este propagandas por ejemplo si le pongo acá Rosatel y mire estoy invitando Rosatel y me sale compra productos en Amazon que primero sale Amazon y después sale Rosatel de Guadalajara ¿no? y sale todos aquellos que hablan lo que es Rosatel ¿no? esos son los posicionamientos por ejemplo si quiero poner una página educativa por ejemplo si quiero buscar el página de educación va a salir todo lo que es del ministerio de educación pero de qué país ¿no? y mire me sale primero me sale página de venta online apenas operar el mercado y tercero sale ministerio de educación minero de Perú después sale normatividad ministerio de educación ministerio de educación punto de todo todo sale este y aquí salen otras páginas o plataformas que están relacionadas a esa búsqueda ¿no? si yo pongo educación bueno disculpe creo que no se ha entendido mi pregunta lo que ya dije lo que usted está creando la página de Google State yo quiero que accedan mis estudiantes por ejemplo yo tengo un dominio yo con mi dominio este cualquier cualquier este usuario accede a mi dominio y yo yo tengo este facilidad de acceder a esa página yo puedo crear una página por ejemplo aquí en Google State ¿cómo yo hago el posicionamiento para que mis estudiantes se encuentren en la página con facilidad? yo no voy a estar mandando el link cada vez que quieren entrar a la página web en cambio si yo tengo un dominio y yo dedico el dominio por ejemplo IE3045 ya con eso entran a la página web o sea ya no necesito no necesito más detalles y solamente con mi dominio acceden por eso ¿cómo usted configura esta página web que está creando para que mis usuarios que son estudiantes accedan con facilidad? ok esta fue mi pregunta gracias ya bien bien por ejemplo aquí es cuando hacemos este este de publicación vuelvo a repetirle vuelvo a decirlo por ejemplo para que los alumnos dicen ay quiero que dijiste por ejemplo yo he puesto esta página vamos a ver yo he puesto esta página que se llama Dorio Docente Salvatierra un ejemplo ya está publicada esta página usted me dice que yo pongo acá Docente si quiere esa opción Dorio Salvatierra por ejemplo si yo por ejemplo aquí va a salir porque estoy trabajando yo en mi máquina entonces yo hago clic acá me va a buscar me va a reconocer porque está en el copy pero si usted pone Dorio Salvatierra en su en su en su en su buscador si hace esa búsqueda constante le va a salir y si se identifica va a salir no ¿qué pasa? que el buscador va a buscar la palabra clave del dominio o de esa página del URL si el alumno ya visita la página una o dos veces cuando hace la búsqueda le va a salir ya el nombre del de la página que está navegando o que ha entrado mayormente mayormente cuando hace usted una búsqueda dentro de de Google de un buscador de Google lo primero que va a salir las últimas visitas que ha tenido esta página en ese lado luego si quiere buscar otra página que no es este por ejemplo de usted no usted me manda por ejemplo yo quiero que busque mi página si se encuentra en el buscador se va a mostrar lo relacionado a esa página pero como no no lo hemos configurado con etiquetas de preguntas de palabras claves no lo va a encontrar ¿qué son las palabras claves? una palabra clave va a ser lo que el motor de búsqueda va a comparar dice no yo quiero que se muestre yo si pongo educación me va a buscar todo lo que es educación eso es la palabra clave ahora ¿cómo me posiciono? eso ya el motor de búsqueda lo va a posicionar dentro de ese proceso aquí tiene que haber mucho motor de búsqueda lo que usted son posicionamientos ya posicionamientos orgánicos ¿no? que ya se hace en el momento de diseño web ¿está claro meto su pregunta? claro yo lo veo más funcional con un dominio ¿no? un dominio es más fácil de encontrar y eso claro pero acá estamos hablando de mira por mi casa necesita bastante actividad el usuario y bueno a veces se va a perder el alumno no lo va a encontrar en la página va a ser un poco difícil tiene que estar enviando el link al estudiante para que pueda ubicar la página o de otra página enlazar el link a la página que está creando ¿no? bueno gracias hay varias estrategias para poder hacer esto pero cuando ya el alumno entra a la página se va a mantener el coque y va a ser más el acceso ya no va a ser constantemente como va a ser solamente la cuenta aprende en casa bien seguimos con el proceso ya tenemos el inicio y fotos vamos a hacer otra página por ejemplo vamos a hacer esta opción que dice misión misión valores nos vamos a hacer ese el 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 texto que se oculte y que se muestre ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos ese trabajo? de la siguiente manera vamos a crear otra página y la página que llevamos no como pregunta por eso nada más vamos a decir algo rápido decimos listo ya está inicio somos fotos somos acá y yo le voy a agregar un texto primero me voy a insertar y que texto luego el texto que se puede contraer yo acá le voy a poner en la parte superior primero visión vamos a poner visión primero visión y abajo está el texto entonces yo tengo acá los contenidos lo contrario pararlo un poco voy a copiar de acá mismo me voy a a quienes somos selecciono visión dije primero vamos a ver acá selecciono copiar me voy acá visión ya está como visión miren ustedes que la parte superior al momento de crear me sale no listo bien lo puedo configurar ya tengo visión ahora le pongo el otro visión cuando comienzo a agregar este recurso en la parte superior me sale un nombre dice no si quiero que se visualice o no le pongo visión en la parte inferior ya voy nuevamente acá voy a hacer una un trabajo de copiar y pegar y tengo ahora lo voy a poner otro que diga valores bien ustedes se puede contraer o no se puede contraer me voy también al lado voy a poner valores el valor tengo varios entonces hago lo primero la primera opción copiar pegar quiero poner otro contenido para ponerle viñetas vamos a ver acá copiar pegar no porque por selección no sea número quiero que sea viñetas lo cambio quiero que sea número le pongo número lo quiero que tenga de acuerdo como usted quiera trabajar este tratamiento de formato de texto es igual a lo que trabajamos con word responsabilidad le pongo negrita subrayado identidad negrita subrayado horradez negrita subrayado no cursiva respeto qué color le puedo dar vamos a poner un color ahí sale azul lo vamos a poner azulito ya ustedes este tratamiento lo maneja con word bien ya está actualizo y lo público entonces mire usted ya puedo navegar se desplaza y puedo tener mi página un poco más dinámica me voy a inicio fotos me voy a somos me voy a fotos mire cómo voy navegando con mi con mi página bueno se puede hacer una consulta dígame dígame metro cómo se puede hacer para que el carrusel sea fijo en la parte superior cómo fijo o sea este a mí usted va cambiando de pestañas pero a la vez que se visualice el carrusel como en otras páginas ¿no? que sea en un solo lugar como un cabezado como un cabezado que siempre está ahí bien lo que puede hacer usted no lo recomiendo no es ponerlo en pie de página porque este está acá es este ahora en el encabezado en el encabezado no te da una opción por ejemplo de editar logotipo te da cambiar de imagen cargada seleccionada no te da esa opción de poder este trabajar no es no es este por ejemplo con HTML que por ejemplo no por ejemplo incorporar de la web no es este es un un cabezado que usted me dice que esté acá arriba no te permite no te aparece área de trabajo que vaya pasando como todos los eventos pero que esté fijo que no cuando yo abra otra pestaña que no se oculte entiendo claro lo que pasa es que aquí le estamos poniendo el evento del carrusel en la página principal si usted quiere que esté acá en este lado va a tener este y no le ve el objetivo hacerlo de ponerse acá un carrusel constante deberá copiarlo en el mismo no agregarle ahora el carrusel por ejemplo pase la de trabajo y le pongo acá el carrusel pero cuando cambie página no se va a mover se va a caer en el mismo en el mismo en la misma página claro la idea es que se vaya moviendo que vaya pasando claro no te permite opción no hay esa opción para dejarlo como encabezado de que se vaya moviendo y que a pesar de que cambie de pestaña que siga ahí no moviéndose no claro no es en ese lado sigue un límite para poder trabajarlo ok gracias ya ok pero usted tiene una consulta y donde puede colocar el contador de visitas el contador de visitas lo pone acá abajo acá en pie de página bueno no para que para que para que el momento de que de que va navegando como esto no va a cambiar por eso digo este de repente quizás como vemos el contador de repente este carrusel lo ponemos acá en pie de página no no mire no no te afecta de mover entonces hay cosas de que por ser un diseño no sencillo en esta parte después hay ciertas límites ¿no? de esto se limita en ciertos trabajos acá abajo se pone el contador acá se puede poner el logo de los sitios que quiera visitar el blog por ejemplo el whatsapp el teléfono ¿no? para que como va a navegar la página lo tenga disponible se recomienda por ejemplo de no cargar cada página muchos contenidos porque no sería plano tenía que bajar 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 no por ejemplo este que tenga varias páginas y que tenga accesos por ejemplo tengo acá esta página y yo al reducirlo hago un clic y me vaya a otra página ¿no? eso es lo que se recomienda hay páginas por ejemplo de que en el mismo en una sola página está todos los contenidos supongamos ¿no? área de trabajo comunidad virtual este plataforma toda una sola página y lo que quiere el usuario es al navegar sea más más amigable tomemos esto como un marketing nosotros nosotros queremos ofrecer del colegio que es lo que quiero vender porque nuestra nuestra razón de desee de existir en el aspecto no son los estudiantes entonces nuestros clientes nuestros usuarios son los estudiantes entonces la actividad que realiza cada institución educativa se debe plasmar en este en este sitio web por ejemplo yo puedo hacer preguntas frecuentes puedo agregar formularios por ejemplo yo puedo poner un sitio a otra página en la cual hacerle clic imaginamos que vamos a poner la encuesta como página principal y acá le voy a poner un contenido acá esta página permitirá hacer las encuestas respectivas pero puedo poner link me voy a con una encuesta voy a bajarlo para que sea la parte última yo puedo crear sus páginas en esta encuesta por ejemplo hago un evento la encuesta una subpágina evento 1 un ejemplo listo ya acá tengo puede ser otra encuesta vamos acá para hacer sus páginas le tengo que ubicarme en la página principal y aquí agrego la subpágina vuelvo a hacerlo página principal encuesta evento 1 entonces quiero que sea evento 2 encuesta en estos tres puntitos de este lado si se visualiza hago clic acá y digo agregar su página ok que digo acá evento 2 yo le pongo como ejemplo ustedes ponen el nombre que corresponde ahí está y este lado como son encuestas me voy a la encuesta al primer evento y ubico insertar y busco mi formulario acá en la parte última está el formulario hago clic en formulario y busco deje su comentario y ya como deje su cuestión de encuesta por ejemplo acá ya está ya está el formulario que he realizado selecciono y la parte inferior dice insertar clic en insertar y ya está mi encuesta bien ya está la encuesta que hago yo acá le pongo el evento de que se ha realizado entonces por ejemplo estamos haciendo un curso de capacitación o de inducción nuestras encuestas podemos también ponerlo acá en la página para que tenga acceso los estudiantes o maestros y si yo por ejemplo esta encuesta ya no quiero que recibiera más más esta información yo tengo que configurarlo en mi sitio web yo voy a docentes acá dice encuesta abro mi encuesta y acá no es de mi encuesta y yo no quiero que reciba más respuestas lo cierro de esta manera controlo no abro y lo cierro para que no respondan más encuestas en este lado hay que por eso que en este proceso de diseño web y todos los recursos que estoy yo administrando tengo que especificarlo qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a publicar y qué debo controlar dentro de la institución educativa los maestros ahí deben tenerte no el control sino el manejo y la administración del sitio web como parte principal pueden haber dos maestros de apoyo un maestro de apoyo en la cual esté al tanto lo que es el landing page esto vamos a hacer un landing page para que vea cómo comunicarse con los estudiantes de dar responsabilidades dentro de este proceso no solamente uno puede manejar el sitio web puede ser dos o tres pero así hay una persona que coordina para actualizar ciertos contenidos pero para administrarlo ver las encuestas los comentarios y los formularios de matrícula otra persona bien aquí hacemos otro formulario entonces bien en el evento 2 en el evento 2 va a ser los comentarios aprovechamos acá ya no ponemos encuestas vamos a poner un un comentario qué es lo que piensan qué es lo que dice referente al evento no directamente ya no una encuesta propiamente dicho o quizás en vez de evento puede ser no un formulario de reclamo puede decir no algo así no entonces qué hago yo me voy ya he preparado mi formulario entonces voy a buscar formularios en el formulario tengo que tener en esta parte de comentario debo tener dos procesos primero vamos a ver el que deje su comentario lo he puesto acá lo selecciono e insertar ya tengo acá de comentario ese paso uno ya tengo ahora quiero que se visualice cada vez que el usuario deje su comentario como hago este proceso por ejemplo aquí está el 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 comentario por ejemplo yo lo abierto ya y y en el formulario aquí va debe estar el el la hoja cálculo para ver los comentarios que se visualizan que se van ingresando qué hago yo yo voy a ir a la hoja cálculo vamos a ver el drive por ejemplo acá dice no el formulario deje su comentario y la hoja cálculo deje su comentario este archivo este se debe visualizar y cómo lo visualizamos abro el archivo del cálculo y miren ustedes la parte superior que es este link este link voy a copiarlo y voy nuevamente a mi página y en la parte superior ahí dice incorporar este lo que actualmente las etiquetas html entonces aquí ingresar la url hemos pegado ya hemos pegado la url del metro de cálculo y regresamos insertar solamente esto lo voy a reducir el tamaño quiero que se vea abajo o quiero que se vea al costado ya depende no lo subo para que se vea al costado el comentario entonces ya está y te va a salir la fecha te va a salir el nombre y entonces en este lado ya hay ingresado no ya ha insertado una encuesta y también un comentario de los usuarios que van ingresando esta página puedo hacer un link que esté mi página de inicio deje su comentario vamos a poner un link acá vamos a poner un botoncito vamos a publicar vamos a actualizar los contenidos vamos a publicar listo vamos a poner un botoncito que dije deje su comentario botón hago clic acá nombre deje su comentario hago clic acá y busco dónde está la página a evento 1 evento 2 en el evento 2 aquí está digo insertar como mover la parte de arriba de su comentario actualizó actualizó siempre tenemos que no olvidar este proceso publicar ver sitio web y estoy navegando por ejemplo no me di cuenta sobre la encuesta no me di cuenta sobre el comentario pero visualiza acá y dice ah deje su comentario así que voy a ver que hago clic me va de evento deje su comentario nombre dorio o si quieres quizás pone anónimo porque es anónimo Juan Alberto como referencia nada más excelente y le digo clic en enviar y envió su comentario lo actualizo no falta dos en su comentario de esta manera yo puedo los recursos que pueda yo con los formularios puedo hacer muchas cosas encuestas inscripciones matrículas entonces acá tenemos una no deje su comentario entonces ya así lo que van lo que van visitando la página va a llegar a sus comentarios deje su comentario sobre los talleres que se realizan entonces van a van a comenzar a a este a dejar los comentarios ok bien a una consulta está acá maestro Víctor el maestro Vega veo levantado la mano ningún participante por el momento Dorio está concentrado trabajando entonces tampoco veo aquí alguna consulta en el chat todavía pero por ejemplo aquí el maestro Carlos II nos dice agradeceré terminar el taller y mediante la ronda de preguntas por favor si esto si existe demasiado a ver ah ya que nos extienda ah ya que nos extienda o sea que prioricemos la explicación nos menciona Carlos II al final la ronda de preguntas está sugeriendo eso es muy bueno si también nos dice Johnny Alfredo ¿cómo haría crear la página web con la cuenta del mismo colegio y no con mi cuenta personal hay otra pregunta a ver el colegio ya tiene su página web es algo relacionado también ¿no? debe crearse otra eso va a crear una confusión con los padres familia nosotros ya tenemos una página web operativa Mike Iván nos dice tendría que enseñar al estudiante que haga marcador y favorita en la web o si la tableta o un acceso directo ya es un complemento que nos está haciendo en base a la pregunta que nos había mencionado el maestro no recuerdo su nombre creo que es Juan José Jorge ¿no? ya si eso hasta el momento si bien la sugerencia de eso es la parte de los favoritos ¿no? como dices ¿no? los coquis que a veces que tienes tu máquina o o la barra donde se yo puedo configurar ¿no? todos mis accesos directos también a mi sitio web ¿no? ahora con respecto a lo que dice que el colegio tiene una página web ya y a los padres de familia le va a confundir yo le estoy hablando con respecto de página web pero también lo puedo dar otro concepto ¿no? o un trabajo por ejemplo yo quiero trabajar en base en base a proyectos ¿no? entonces en base a proyectos generar páginas web grupales colaborativas con los estudiantes y aplicar ¿no? lo que dice el famoso web quest trabajo de busca de tesoro de preguntas y respuestas ¿no? de un pequeño de un pequeño trabajo de investigación de acuerdo a un proyecto el estudiante de fue también de acuerdo a lo que puede decir el maestro de acuerdo al área ¿no? ¿no? este publicaciones con respecto a la contaminación ambiental sobre el aspecto de la pandemia o hasta utilizarlo como un pequeño blog también de este proceso ¿no? pero ya son dos o tres estudiantes que puedan que puedan alimentar este trabajo si el colegio tiene la página web ¿no? puede hacer como anexo otra un trabajo de informaciones ¿no? pero el concepto que se le da a este diseño web lo puede aplicar en la página web del colegio ¿no? lo que lo que estaba hablando lo anterior ¿no? la planificación dentro de de un sitio web de tener mucho en cuenta estos fundamentos no solamente es para esta página web esta maquetación esta estructura lo puede hacer con cualquier editor de sitio web puede ser con Wordpress puede ser con Wix puede ser con Google site puede ser con html5 con cierto con cierto con dupal jonla lo pueden hacer pero lo importante para la estructura de un sitio web es la maquetación ¿qué es lo que voy a publicar? ¿para qué voy a publicar? ¿qué es lo que voy a obtener? ¿cuál va a ser mi objetivo de esta publicación? pero aquí como estamos todos trabajando con las cuentas prendo en casa se incide ¿no? eso quería un poco de aclarar lo que dice el maestro ¿no? si tiene una página web y si lo está pagando por el hosting un alojamiento que están preciando dólares anuales 150 dólares anuales ¿no? es un recurso que lo está financiando el colegio entonces pues trabajarlo de esta forma ¿no? pero en vez de estar como sugerencia en vez de estar este este alquilando un hosting aquí hay una opción ¿no? una opción de trabajarlo con la cuenta prendo en casa bien Víctor respecto a una pregunta si dígame maestra se le puede orientar a los docentes de aula ¿no? yo soy profesora Rosa María de AIC la institución educativa colegio en cuanto que ellos puedan crear su sitio site para que pongan ahí sus actividades y aprenden en casa y los estudiantes puedan ingresar ahí por ejemplo como ellas trabajan como ejemplo lunes a viernes con un tema por ejemplo hacen su comunicación ¿no? y entonces ponen ahí el tema que van a trabajar de repente algún videísto si lo pueden trabajar ¿verdad? para estar utilizando esta herramienta claro la intención es esa ¿no? por ejemplo ¿no? el buscar como este ejemplo que mostré este ejemplo acá ¿no? este acá que dice el que estructurado dice este al comienzo yo he puesto hablo de innovación un ejemplo ¿no? pero yo quiero poner acá los recursos de aprende en casa entonces yo puedo estructurar acá a la innovación o puede ser no este recurso de aprende en casa un ejemplo yo puedo cambiar este título por recursos aprende en casa y y estas pestañas yo le puedo poner acá el nivel primario un ejemplo estamos en página le pongo acá nivel primario y y ya que tengo acá mi nivel primario puedo poner otra página que le diga nivel secundario lo puedo estructurar de esta forma y y cuando entren a nivel primario un ejemplo listo para secundario primario entonces yo digo allá aquí yo voy a este a poner los botoncitos o imágenes hago poner imágenes acá puedo poner una imagen voy a insertar voy a poner una imagen cargar voy a poner una imagen por ejemplo acá ya tengo mi imagen entonces aquí tengo mi imagen o de lo contrario puedo poner este recurso acá una imagen ya esta es la parte de cómo lo va a trabajar el maestro cuál sería lo mejor acá le puede poner primer grado vamos a poner este primero secundario si estamos primero secundario acá secundario ya primero secundario acá le voy a poner segunda secundaria yo lo voy a poner tercero así puedo agregar otro más para cuarto y quinto o lo ponen uno de que tenga de cuatro los primeros los tres cuartos y y acá al ingresar yo debo tener dentro de secundaria debo de mi subpáginas voy a cada página y en su página de secundaria voy a poner primero secundaria listo otra subpágina segundo en secundaria ya tengo mis dos entonces ¿qué hago yo? le voy a lo que es nivel secundaria me voy a mi página y y acá voy acá selecciono el link el link para primera y secundaria está perfecto entonces selecciono primera secundaria acá el link para segunda y secundaria tengo que poner la imagen como la imagen para secundaria vamos a poner esta fotito que está acá dice que sea segunda y secundaria acá está el link busco segunda y secundaria listo aplicar ya está listo ya tengo acá y cuando yo metí la página no se ve no se ve ahora yo veo bien ya entonces me voy a página primera y secundaria ya que hago mis actividades ya quiero mis actividades de aprendo en casa pongo acá las imágenes pongo acá los links respectivos todo lo que corresponde a primera y secundaria ¿no? actividades precisas que puedo poner una imagen un video o los contenidos si hay material ah voy a poner el material primero y secundaria de la primera semana pero siempre tengo que rotularlo como decir indicar que es lo que voy a poner ahí perfecto voy a poner acá primero el de voy a hacer doble clic pongo acá semana el primero del 1 al 8 un ejemplo ¿no? el 8 de agosto día o semana ¿no? esta actividad ¿no? o de actividad actividad del 1 al 8 entonces tengo yo y acá yo le agrego ¿no? si lo voy a regalar voy a agregarle que hay los ppt ya todo acá voy a regalar los ppt me voy a insertar dice ah muy bien presentaciones y que presentaciones y tengo la presentación por ejemplo ¿no? tenemos lidiamiento tenemos imaginemos que sea esta clase la hago clic ya está ya tengo el primero no tengo o tengo otro ya actividad del 9 al 15 entonces esta actividad no le pongo acá actividad yo voy organizando voy haciendo como un libro electrónico de 9 al 15 agosto esa vez ya un video entonces voy a agregar un video el video voy al video y acá le pongo aprendo en casa un ejemplo potencialidad ahora ustedes me dirán profesor aquí está primaria tercero iniciar secundaria iniciar aprendo en casa música en movimiento un ejemplo ¿no? 7 minutos selecciono digo seleccionar y ya está el video entonces yo voy a agregar los recursos pero voy rotulando voy poniendo a que se dé entonces yo quisiera que el alumno ha visto ese video que me haga un comentario sobre este sobre este documento o que me haga un comentario sobre el video no voy a ponerle acá este el formulario de comentarios otro formulario por ejemplo vamos acá en su comentario voy a ponerle voy a duplicar esto ¿no? este que la copia voy a cambiarle y le pongo acá le pongo vamos a ponerle actividad 1 actividad 1 le dé su comentario acepta ya tengo entonces cada vez que un duplico yo un archivo de formulario se va a quedar en blanco ya no me muestra los contenidos estoy acá no yo agrego mi formulario acá donde me voy a formulario actividad 1 perfecto selecciono insertar y hasta entonces voy a subir acá listo ya tengo acá entonces deje su comentario usted le va a poner acá ¿no? con referente ¿no? deje su comentario ¿no? con referente a la presentación del video de PPT entonces acá por el estudiante y el comentario respectivo ¿no? para aquí todos es una opción que se puede hacer una actividad entonces los recursos porque el punto diseño bueno solamente al hacer un sitio web no solamente se puede utilizar como presentación también de de un de lo que contiene el colegio solamente se puede interaccionar con actividades puede tener sitio web y un lado una opción actividades educativas se puede trabajar ¿no? ¿me da su pregunta? ¿aló? profesor Montenegro profesor César Montenegro disculpa Dorio profesor César Montenegro sí, dígame creo que está activado su micrófono ya, muchas gracias Dorio profesor una consulta una consulta a usted dígame en ese tipo por ejemplo para que los profesores puedan publicar sus de repente sus actividades o sus trabajos en la página ¿no hay una forma de hacerlo directamente para que ellos puedan subir como por ejemplo como un formulario cargar archivo y que aparezca en la página? eso es lo que estamos haciendo maestro lo que lo que estamos haciendo es este usted que por ejemplo el maestro ahí que existe por ejemplo una pestaña ¿no? una pestaña diga ¿no? es publicar actividades de esa forma claro sí hay algunas colegas por ejemplo que o sea programarlo en website a veces tienen poquita dificultad entonces ellos decían publicar en la página del colegio entonces ellos simplemente ingresan un botón ¿no? publicar elegir su sección o grado y cargan el archivo y aparece automáticamente en la página claro lo que lo que tendría que orientar a maestro eso va a ser comienzo es sí maestra usted va a tener acceso acá donde dice compartir usted va a compartir con todos los maestros que trabajan en la institución educativa ¿no? o los que van a trabajar en este lado de acuerdo a coordinadora de acuerdo a las responsabilidades le da un acceso una vez que tenga acceso a esa página porque dice no el maestro ahí o los maestros vamos a estar llenando ustedes de esta parte deben socializar también con todo comprometerse en este trabajo ¿no? es un trabajo colaborativo ustedes en esta parte de la competencia digital fortalecer esos procesos bueno hacer una socialización referente a cómo trabajar con diseño web y todos van a tener acceso a esta página y decirle ¿no? maestra usted cada vez que ingrese va a poder ingresar en este lado donde dice secundaria ¿no? segundo secundaria y el área que le corresponde esta segunda secundaria y de repente acá segundo secundaria va a poner comunicación CTA ¿no? al respecto ahora los contenidos de ciencia y tecnología que es un profesor o hay dos, tres o dos maestros ¿no? van a ser lo mismo ya las actividades también pueden ser no este socializadas en ese aspecto entonces decirle ¿no? el momento de ingresar acá el momento que usted está el acceso ahí el primer proceso usted va a estar ¿no? hacer esa inducción cómo entrar cómo debe encargar venga acá su maestra solamente usted ingrese acá le pone acá el título de la actividad título de la actividad y una vez que pone el título solamente va en este lado que dice insertar como está en su drive usted va a presentación pero maestra no se me muestra acá tiene que usted ¿no? ya muy bien va a tener que buscar dónde está el archivo que usted ha creado ¿no? y va a aparecer con la última modificaciones que ha realizado en prioridad ¿no? si usted trabajó el día la semana pasada acá va a mostrar la semana pasada si usted trabajó un día anterior acá va a mostrar le va posicionando dónde está guardado el archivo para poder insertarlo ¿no? o ponerle con búsqueda con nombre ¿no? busque usted el nombre del archivo que usted va a insertar una vez que tiene el archivo por ejemplo ¿no? acá hemos socializado en la parte de lo que son los nudos críticos solamente eso lo que va a hacer la maestra pero usted como responsable del sitio web solamente va a estar orientándole maestra si haga esto hace procesos una vez que el maestro hace esta parte de trabajo entonces ya va a saber que solamente va a entrar en el área que le corresponde esa es la respuesta que le pueda maestra ¿aló? si, Dorio hay preguntas nos dice la maestra o el maestro Freddy Bustos nos dice ah, perdón Clorinda Ramos nos dice ¿agregar el enlace de varios archivos PDF o de una sola página? esta pregunta nos dice nos ah, ya ¿cuál serían las medidas para el banner principal? todos los archivos deben estar en el Drive o se puede juntar del archivo de la PC ya creo que eso lo está demostrando Dorio cada profesor sería el administrador ¿no? dice la mis Teresa Alabé nos ha mencionado han visto cómo es el uso de datos al ingresar a la página web me parece que es una afirmación y la anterior es una pregunta este Dorio si, se están afirmando más que todo ahora con respecto a la a los PPT a los PPT ¿no? a qué se va a mostrar por ejemplo de la cantidad que tiene ahora de los PDF va a mostrar la cantidad si tiene ese PDF tres páginas las tres páginas va a ser usted solamente quede enfrentar una sola página va a tener que hacer el archivo y convertir en PDF o guardarle en PDF para que se muestra solamente una página eso es lo que le puede informar una consulta más una consulta ahí se puede por ejemplo hacer una contraseña para los docentes de tal manera que le das permiso solamente para que pueda ingresar a tal botón nada más ¿se puede hacer ese nivel de seguridad? ese nivel de seguridad no lo tiene en este website porque estamos acá por eso el momento de compartir ¿no? lo que sí le puede dar a usted es que sea editor o lector por ejemplo pero si por ejemplo usted dice no, yo quiero que sea lector usted va a revisar nomás la página web pero no va a poder modificar claro la idea la idea es que por ejemplo el profesor de secundaria por ejemplo de EPT que solamente entre a esa área nada más a publicar su actividad ¿no? sería lo ideal ¿no? lo ideal darle un nivel de seguridad y darle contraseña a cada profesor para que pueda entrar ahí y ingrese solamente a un sitio específico ¿no hay esta opción profesor? no, no, no no hay esta opción ¿no? muchas gracias hay una opción no la he probado pero hay una opción que yo puedo ocultar la página pero el momento de publicarlo va a tener que visualizarlo no es un proceso de ocultar la página que la página existe pero está oculta pero va a ocultarle para todos ¿no? hay una de dificultad que va a haber la intención es que por ejemplo como si ustedes quieren trabajarlo compartir contenidos sería ya primero hacer políticas normas ¿no? y revisar constantemente ¿no? monitorear el trabajo realizado bien otra otra pregunta por ahí para Víctor ¿qué te parece cinco minutos para maestro tomar un refrigerio? maestro Vega sí perfecto este Dorio maestro Vega también está ahí creo presente especialista sí Dorio entonces nos tomaremos una pausa ¿no es cierto? de cinco minutos son once y ocho once y trece minutos estamos nuevamente reiniciando Dorio once y quince ¿qué te parece? ya ok listo ok profesor buenos días una consulta dígame maestra soy profesora de IP este los profesores de como se llama del área de comunicación ellos quieren nosotros intentamos esta parte de acá para poder hacerlo pero no lo hemos concluido todavía este ellos quieren tener una página web así como es la esta gratuita para este lo que es lectura ¿no? y solamente dejarles este como se llama fichas y los libros en PDF subirles y solamente ellos quieren manejar porque no lo quieren tener con más ¿podrían ellos solo tenerlas netamente para el plan lector? claro pueden hacer un sitio web tipo portafolio si ¿no? y que sea del área de comunicación o de lectura ¿no? como usted dice pueden hacerlo ¿no? son recursos que te van a permitir trabajar colaborativamente también ¿no? gracias sí maestra lo que sí podrían hacer por eso coordinar mucho con los maestros ahí que puede haber una página principal una página principal y tener link de acceso acceso a todos los por ejemplo ¿no? hay una página web de compresión lectora hay una página web de matemáticas no de juego lúdico hay una página web sobre este educación física cada uno tiene su página web entonces hace usted una página principal donde puede poner acá en inicio ¿no? botones que den acceso con el link ¿no? a los sitios web a los sitios web ¿no? que puedan tener ¿no? de compresión lectora de este de matemática un ejemplo ¿no? de esta manera de que de que no sea independientemente que todo esté un repositorio pero cada uno va a tener acceso y va a administrar su propia página web ah y eso se puede hacer en cada uno de los botones puedo tenerlo de las áreas que van desarrollando entonces sí sí lo puedo organizar así de esa manera ya gracias profesor este dígame una otra más este hay algunas partes que no no me está saliendo porque estoy justo haciendo de lo que usted está siguiendo nos compartirán materiales o su video de lo que nos ha explicado por ejemplo los iconos en la parte superior no me está saliendo todavía sí, sí, sí yo le voy a dar material yo he hecho una guía básica de todo lo que estamos realizando ya muchísimas gracias profesor bien listo Víctor entonces nos damos la pausa sí, Dorio perfecto ahí puede poner musiquita de fondo durante 5 o 7 minutos gracias 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 Gracias. 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 Antes, en leads, no leads, a prospecto de venta, por medio de una oferta determinada, ¿no? Es una página que tiene un diseño muy sencillo, con pocos enlaces y sobre información básica de una oferta. Esto se hace con un formulario, quiere decir, una landing page solamente tiene un objetivo prisional. Yo quiero vender algo, por ejemplo, antes les mostré, ¿no? Yo quiero que los futuros estudiantes, porque nosotros todavía estudiantes, vamos, los leads, futuros estudiantes, futuros clientes, busquen ofertas. Y la oferta que le brindan, ¿no? ¿Qué beneficio vas a vender en esta landing page? Una página de aterrizaje prácticamente específica. Por ejemplo, nosotros somos de instituciones educativas del Estado, entonces no va a haber un cobro en ciertos aspectos, ¿no? Lo que quiero es que se matricule. Entonces, ¿qué beneficio, qué oferta le voy a dar a ese estudiante? 200% práctico, asesoría permanente. Esa es una página de convertir, ¿no? Llega el visitante a esa página, llega y comienza a escribir sus datos al futuro cliente. Una vez que tenga yo ese futuro cliente, ese futuro estudiante, yo le hago la oferta de acuerdo a lo que es escrito. Para hacer una conversión respectiva, porque ese lead, al convertirlo, ya pasa a hacer un bug de conversión llamado a ser un funnel, ya va, pues, al lograrse inscribir, ya logré el objetivo, ¿no? Por ejemplo, que se inscriban en esta landing page, que visiten, se inscriban 20, y yo tengo que captar mínimo 5 o 6, y es un objetivo dentro del proceso. Característica de la landing page. Se centra un objetivo. ¿Qué objetivo quiero yo? Que se matricule en un curso, que se matricule en la institución educativa, o que lleve en un taller, respectivamente, ¿no? Debo incorporar un título fuerte y convincente, ¿no? Que es lo que realmente deseo brindar al estudiante. Aquí se incluye una llamada de acción, que sea visible, claro y conciso, sin muchos preámbulos, sin muchas imágenes, sin mucho texto, que sea directamente a lo que quiero obtener. Y tengo que entregar una propuesta de valor, ¿no? Que, aparte de lo que yo le estoy ofreciendo como producto, ¿cuál es la propuesta de valor? 100% práctico, asesorías permanentes, se llevará, ¿no? Este, un seguimiento a lo que están realizando, en el caso de un producto. Si estamos hablando, por ejemplo, ¿no? A la educación básica alternativa, si estamos hablando, por ejemplo, si acá hay maestros del CEPRO, quizás, ¿no? Por ejemplo, de una, de una, este, de un taller, de, por ejemplo, de un móvil de tastería, de zapatería, algo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Qué propuesta de valor? Tiene un sencillo muy sencillo y funcional, emplea una imagen representativa, eso tiene que tener cuidado, ¿no? Como es, como el landing page es para captar a los futuros clientes, a los futuros estudiantes, entonces, una máquina, una, una imagen que, que, que te representa lo que quiero mostrar. Y solamente solicito una cantidad adecuada de la información. ¿Qué, qué información necesito, primordialmente, de, de ese, de ese lead, de ese futuro cliente? ¿Correo electrónico o un número telefónico? Los dos. ¿No? De esta manera, ¿para qué? Para yo, posteriormente, ponerme en contacto y darle más información, ya información específica. De repente, a usted le llega, este, eh, información relacionada a, a cursos de capacitación, y solamente manda, ¿no? Inscríbete en cursos de capacitación y comunícate tal, ¿no? Cuando te manda por, por tu WhatsApp. O, o está, eh, en, 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 en el, en el, en el, en el, en el, dice, no, 100% práctico, curso tal, inscríbete, así la inscripción, y cuando reciente inscríbete, manda la información que necesitas. Es un, es un proceso. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una, de una landing page, ¿no? Por ejemplo, acá, este, como es el trabajo remoto, entonces yo lo, yo le pongo acá el título, capacítase, no, capacítase, y trabaja, y le pongo como imagen, ¿no? Le pongo, bajo el video, le pongo correlación a, ¿cómo se va a capacitar? Ah, en forma remota, le pongo ahí, este, de trabajando con su laptop. Aquí está, en otro lado, el, el, el beneficio que se puede transmitir, ¿no? Curso 100% práctico, dicen. Aprende con las, con las mejores estrategias. ¿Qué cosas va a aprender con las mejores estrategias? Computación informática, testigo y tracería, panadería, pastelería, nada más, ¿no? Porque yo quiero enfocarme a estos tres talleres, un ejemplo, ¿no? Si lo hagamos de educación básica alternativa, o educación técnica productiva. Si, por ejemplo, este, quiero, para los estudiantes, ¿no? Para el quinto y secundaria, ¿no? Aquí tengo que indicar qué talleres se realiza, qué asesoría se realiza, buscar, ¿no? La, la, la forma adecuada de poder captar ese, la atención de ese cliente. Entonces, en el formulario, solamente le digo, accede ahora y capacítate, ¿no? Aprende con los mejores docentes en nuestra institución, estudiando en forma remota. Es una, una, una forma de, de poder motivarlos. Le pido solamente su nombre completo, sus apellidos, su correo electrónico y su teléfono. Y al término, usted le puede poner un mensaje, ¿no? Se enviará información en el contacto, ¿no? Un poco más de lo que puede usted agregar en este formulario, ¿no? Es un formulario que, que la cual nos va a permitir hacer ese, ese, esa captura del, del, del futuro cliente, ¿no? Se llama la captación realizada. Y cuando hablamos, ¿no? En este aspecto de la landing page, nos, nos sentimos, ¿no? ¿Qué se centra en un objetivo, no? La página debe desarrollarse con un fin claro y preciso. Tiene que evitar la multiplicidad de mensajes para no confundir al usuario y facilitar la comunicación. Es importante, ¿no? Mucho, con mucho, mucha información. A veces ya, el usuario cuando ingresa a una página, demasiado contenido, ya ni gana le da para revisar. Aquellos procesos de marketing, de todo este lado, ¿no? A veces, también hay un proceso que se llama la MAPE Calor. Así como se llama la MAPE Calor para, para ver los saberes. Una MAPE Calor donde hay más visualización, ¿no? Donde, donde se centra más la mirada para publicidades. Incomparar un título fuerte y convincente, ¿no? Este será el punto de contacto inicial. Entre el usuario y la llamada de atención. El visitante debe sentirse atraído a primera vista para que no abandone la página antes de convertirse en un lead. ¿No? Incluye un call en la acción visible, dice, ¿no? En una landing page efectiva, el botón tiene que destacar para ser encontrado instantáneamente. Y, además, es importante que las palabras empleadas se solucionen tomando en cuenta el público objetivo para definir si tendrá un tono formal o más casual. Entonces, ¿este botón dónde debe estar? En el momento que ingrese a mi página de inicio, a mi página principal, ahí debe estar el botón de acceso para mi landing page. Entonces, este, en este no va a decir ahí la landing page, ¿no? Dice, no, capacízate 100% de práctica. Hace clic ahí y te lleva a ese formulario. Viendo la estrategia. Dice, entrega una propuesta de valor. Quien deje sus datos les haría algo a cambio. Como un producto descargable, una oferta, algún servicio de regalo, etc. Lo principal es que el usuario sepa que al suscribirse tendrá una ganancia. Vayamos del aspecto de venta. Si, por ejemplo, hay muchos que te ofrecen, ¿no? Paga por dos cursos, lleva tres cursos. Un ejemplo. Tiene un diseño sencillo y funcional. Si sus colores y fuentes deben ser agradables a la vista. O sea, no mezcles tonos que podrían molestar a los visitantes. Ni tipografía que genere confusión. De lo contrario, hará que se den por vencidos y abandonen tu página. ¿No? Es importante en este lado. Aquí hay mucho detrás lo que es el diseño gráfico, ¿no? Los colores. Los maestros de arte, no cómo combinar los colores. No va a poner un rojo encendido con un verde fluorescente, ¿no? O animados en esta página de Unipay porque te va a distraer o no le va a prestar atención. Emplea una imagen representativa, ¿no? Que representa, ¿no? Por ejemplo, como este elemento visual que debe ser un propósito de esta página. Solicita una cantidad adecuada de la información. Pide lo justo y necesario. Solo vas a ocupar el nombre y el correo electrónico de tu link. No, eso es lo principal. Nombre y correo electrónico. Si no te dan el celular, bien, ¿no? No hagas perder el tiempo llenando extenso formulario. Aquí no le vas a poner qué gusto tiene, dónde vive, qué deseas estudiar, ¿no? Porque ya la Unipay, como usted dice, aquí hay otros cursos interesados en el curso a matricularse. Por eso se llama una página de aterrizaje, ¿no? Entonces, esta página debe ser, ¿no? Debe facilitar mucho al visitante de mantener a largos minutos realizando una acción que podría ser menos de 60 segundos, ¿no? ¿Ves? Así. No te muestre, te presenta la página. Ah, si te he interesado por otro curso. Ah, me brinda el colegio estos talleres gratuitos en esa parte. Ah, me matriculo entonces. Bien. Y aquí hay un flujograma, ¿no? Un flujograma que debemos tener en cuenta cuando realizamos esta landing page. ¿Tiene la intención de qué? A los extraños atraerlo, ¿no? Mediante un blog, los famosos keywords, ¿no? Palabras claves, las páginas. Estos son medios, ¿no? Aquí te va a estar yendo el visitante. Va a llegar a esta página. Y en esta página ya encuentra el landing page, encuentra el formulario y quiera contactarlo. Ese va a hacer convertir a los futuros clientes, ¿no? Esos son leads recién. Cuando recién visites tu página, cuando recién visites tu página, es un lead. Es un lead. Luego, cuando ya se inscribió, ya pidió la información, ya es el futuro cliente, ¿no? ¿Cómo va a cerrar? Que esa información que tú has rescatado, esa información que está en una base de datos, yo la voy a mandar a un correo electrónico, ¿no? Ese se llama un email marketing, ¿no? Dentro de este proceso, hay un flujo de trabajo, sí. Hay un CRM, que son programas, ¿no? Que la cual captas al cliente, se hace un seguimiento. Hay, por ejemplo, el Hatspot que hace este proceso. Pero nosotros no vamos a centrar en esa parte. Nos vamos a centrar en que una vez que el futuro estudiante haya hecho esa inscripción de información, pedir una información para ver cuáles son los beneficios, qué más le puedo brindar. Yo cojo la base de datos y, de acuerdo al correo electrónico que tiene, yo le voy enviando ya correos personales. De esta manera que puedo contactar. Oye, si tiene su teléfono, hacer una llamada personal. O, al contrario, mandarle algo al WhatsApp, no personal. Si se escribió Carlos Salvatierra, un ejemplo, yo le voy a mandar su correo personal a Alberto Farro. Porque no es. Entonces, no hay seriedad en esta parte. Hay que tener mucho cuidado con enviar los correos masivos, ¿no? Hay que enviar correos personalizados para poder trabajar con este grupo de los futuros clientes. Una vez, una vez que yo ya haya hecho este proceso, enviarle el correo a los alumnos, a los futuros alumnos, de esos 20 que tengo, se han matriculado 3. He logrado matricular a 3. 3, 4, 5 alumnos. Este proceso, ya esos clientes, ya se han logrado matricular, van a ser embajadores de nuestro producto. Van a ser embajadores de la institución educativa donde está estudiando. Van a ser embajadores de los talleres que han estado, que están participando, ¿no? Aquí vamos a complacer ya. Entonces, ellos van a ser referentes a lo que ofrece la institución educativa. Compartir con las redes sociales, los correos electrónicos, las encuestas, respectivamente. Bien. Yendo a esto, vamos a hacer nuestra landing page a una consulta sobre este concepto de landing page. Dice Freddy Bustos, claro, tipo Bitcoin y otras cosas que le aparecen dentro de la página que está visitando a fin de convertirse en futuro cliente, ¿no? Landing page, ¿no? Marketing. Milagro Roana dice, ¿no? El marketing. Es una página B, una página web dentro de un sitio web. Será para vender. Prácticamente, es un proceso de venta, ¿no? Nosotros como, nosotros que, no lo vamos como empresa, ¿no? No quiero malinterpretar alguna cosa, dicen, ¿no? Nosotros vendemos algo, nosotros ofrecemos un servicio. Pero tomámoslo así, que ese servicio también tiene que ser de calidad, un servicio que la cual también debemos promocionar, ¿no? De esta manera que podamos tener no más participantes de esta edición educativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, maestro? Por favor. Para. Maestro, les animamos a realizar algunas preguntitas a nuestro ponente, creadorio, que nos está hablando sobre ese tema muy importante, a través del chat, de esta plataforma, ¿sí? O si no, podemos hacer una pregunta también directamente al ponente. Ahí levantó la mano Javier Miranda, Marisol. Genial. Adelante, maestro. Lo que les quería comentar y preguntar, ¿no sería bastante bueno y funcional para nuestras páginas agregar un chatbot? el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, en lo que hubo este TecnoTip, en una de las ponencias de, no recuerdo bien, se hizo una explicación acerca del chatbot y eso es esa manera de consulta para preguntas frecuentes sobre algún tema, por ejemplo, ¿no? Cuando fue esto acerca de los, este, las carpetas de recuperación, entonces, siempre hay preguntas de alumnos, padres, ¿no? Entonces, a veces eso reemplaza a las llamadas que se puede hacer a los directores o profesores, ¿no? Entonces, ¿qué tan funcional puede ser en ponerlo en la página, ¿no? Para algunos casos así. Bien, el chatbot, sabemos nosotros que son, este, como una relación al cliente, el, en el aspecto de, de preguntas, tiene que ser ya como una inteligencia artificial, en la cual tiene una base de datos para poder, este, hacer relación en esto, ¿no? No, no le ha aplicado el chatbot en el, en el, en el Google Insight, pero sí en el Face, en otras, en otras plataformas, ¿no? Sí, si hay un plugin para poner un chatbot, ¿no? Nos facilita, pero también podemos agregar, en vez de un chatbot, también podemos agregarle un, el ícono de WhatsApp, ¿no? Podemos nosotros configurar el WhatsApp y ese WhatsApp ya sería, este, con preguntas frecuentes, ¿no? Ya, este, una persona en la cual se encarga de responder en ese lado. Sí es una buena opción de aplicar un chatbot dentro de este proceso. En otras plataformas lo aplican, ¿no? Por ejemplo, la plataforma, este, de, de ventas, mayormente lo aplican, buscan, si quieres una compra de un zapato, pongo zapato y me sale todo soporte de zapato, tanto hombres como mujeres, ¿no? Línea blanca, me sale todo lo que son artefactos eléctricos, no en ese lado, ¿no? Pero son, son respuestas frecuentes, son preguntas y respuestas frecuentes dentro de un proceso. Gracias. Sí, sí. Dorio, también tenemos una pregunta por el chat, amigo, nos dice, de profesor Carlos Manuel Arroyo, dice, ¿se puede adjuntar archivo de formato PDF en la página? Sí, esta página, este, el website, se puede agregar todo tipo de formatos, pero debe estar guardado en el mismo tray. A ver, tu maestro Manuel Arroyo, con respecto a su pregunta. Sí, ya te lo digo. Bueno, ya participó el maestro Javier, le vamos a pedir que baje la manito. Ya, el maestro Javier. Disculpe, disculpe, buenos días. Sí, maestro, adelante. Con respecto a lo que dijo del PDF, por ejemplo, yo he estado insertándolo en el website que está indicando y en mi drive tengo archivos en PDF, pero lo único que me reconoce es los Word, los PPT y el Excel, pero no reconoce el PDF. ¿No reconoce el PDF? No, y eso que yo tengo en mi drive instalados. Tengo, perdón, varios documentos en PDF, pero no los lee, solamente reconoce el Word, el Excel y el PowerPoint. Ah, perdón, discúlpenme, documentos, presentaciones, recalco, formulario gráficos. Dentro de la opción. De hecho, en documentos y cuando lo busco en mi drive, por ejemplo, y no lo asocia al PDF. hay este, bueno, solamente te permite insertar documentos, presentaciones, ojo de cálculo. Dentro de... Ahora. El documento solamente me sale Word nada más. Lo que vamos a hacer es la parte de drive, la parte de drive, agregamos lo que es drive. Ah, ya, es como compartir una carpeta para que en esa carpeta van a estar los PDFs. Sí, sí. Ya, listo. Muchas gracias. Ya, ok, ok, ok. Doria, hasta ahorita ya no hay más preguntas, ni por el chat, ni tampoco lo tenemos, ni una mano levantada, pero nos gustaría invitarles, maestro, a participar para poder tener alguna información más que nos pueda ir ayudando. Bien. Ya, vamos a, voy a compartir, vamos a hacer el ejercicio de landing page, ¿no? En este proceso. Bien. Como, vuelvo a repetir, hay que tener, por ejemplo, todos los recursos dentro del, dentro del, de nuestra carpeta, no, es importante los recursos de nuestra carpeta para poder trabajarlo. Donde ya tengo yo, sí, adelante, sí, maestro. la consulta que hice, la consulta que hice, soy yo, el profesor Carlos Arroyo, hacía justamente la consulta sobre PDF, he estado hace bastante rato tratando de insertar, puede hacer ese proceso, ahorita puede aprovechar, de repente trabaje también con un archivo PDF para poder verlo, por favor. A ver, vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es compartir, ¿no? Entro a mi Drive, y compartir, por ejemplo, dice que hay que un PDF, ¿no? Dice, hay que hacer PDF, no, entonces, este foto, no, no se muestra el PDF, pero sí puedo mostrar una, una carpeta, vamos a ver con una carpeta, vamos a ver con una carpeta, vamos a ver con una carpeta, vamos a ver vamos a actualizarlo carpeta archivo y digo insertar no ahí está es lo que está hablando este cabrero no vamos a actualizar ya está actualizado voy a publicarlo ahí está mi pdf y le hago clic ya está bien o sea necesariamente tiene que estar dentro de una carpeta necesariamente no puede estar ahí en el porque se supone que cuando uno está creando esta página del website también para una mejor organización lo ponemos también en una carpetita dentro de ahí no lo podemos soltar así como se suelta el pdf perdón el ppt las imágenes y cosas así no necesariamente tiene que estar en una carpeta en todo caso claro porque mira acá ¿qué te uno me da? me da documentos y un documento no es pdf no es un documento de word ¿qué otra opción también te da? te da la opción de presentaciones lo que te presenta lo que pasa es que pdf no es de google no es de wordpress ya o que cálculo, formulario, gráficos eso es lo que te puede lo que puedes insertar ¿no? entonces la opción de recursos en caso como recurso yo puedo puedo hacer una carpeta y esa carpeta ponerle los archivos respectivos de pdf bien en todo caso va a pasar lo mismo con los archivos de sonido por ejemplo no sé un hino nacional en mp3 ¿no? o con ellos no hay ni ese problema no, no, no no hay ningún problema en el sonido por ejemplo no tengo sonidos acá lo tenía yo en este lado vamos a ver por ejemplo este para hacer el sonido no yo puedo insertar aquí incorporación y aquí le pongo yo link ¿no? lo guardo pero tengo que estar guardado en el drive en el drive es todo lo que los recursos que yo puedo insertar a mi página web debe estar guardado en el drive para yo poder insertarlo bien no definitivamente claro para poder utilizarlo necesitamos tenerlo en el drive o sea sacarle un enlace de repente ¿no? y colocarlo sí sí bien gracias ya ok ahora pregunta más gracias por su pregunta realmente esto no nos permite resolver algunas dudas y también no hacer la demostración respectiva ¿no? para poder absorber su pregunta bien entonces vamos a hacer el ejemplo va a ser el ejemplo del 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 sitio por ejemplo acá nosotros ¿qué hemos hecho? no hemos hecho este ejemplo de la siguiente manera acá le hemos puesto botoncitos entonces ¿qué voy a hacer? yo voy a agregar acá donde está en los de recreo quienes somos ya cerré la página de ejemplos así lo he cerrado vamos a ver la página de ejemplos bien aquí te la pago ejemplo entonces lo que yo voy a realizar es lo siguiente lo primero como ya tengo ya definido qué es lo que voy a hacer entonces voy a agregar en la parte inferior no le voy a poner voy a poner solamente por por el periodo didáctico no le voy a no voy a poner este en el momento de de hacer la presentación le pongo le pongo otro nombre ¿no? le voy a poner este capacitación le puedo le puedo poner ¿no? solamente como referencia pero es la landing page que quiero hacer ¿no? capaz ¿no? como referencia te digo listo entonces acá a la final esto va va a terminar entonces ¿qué es lo que yo debo hacer primero? primero yo debo poner el contenido ¿qué contenido va a hacer acá? yo ya tengo acá en mi escritorio vamos a ver acá materiales y tuve acá lo tengo acá lo tengo ya ya lo tengo hecho entonces por ejemplo yo voy a trabajar en este lado tengo acá tengo tengo acá en capacitate y trabaja yo lo voy a copiar voy a colocar en mi página ¿dónde coloco? mire en la parte inferior hago clic acá doble clic y me va a salir un círculo y acá puedo insertar texto en la nube del drive códigos y texto hago clic acá y voy a pegar perfecto puedo reducir el tamaño y le voy a dar el tipo de tamaño le voy a dar le voy a dar le pongo texto normal encabezado ahí está le pongo encabezado capacita y trabaja curto 100% práctico aprende con los de los mejores le voy acá le pongo justifica listo ya está justificado ¿no? si quiero hacer en este lado si no puedo hacerlo con todos al lado izquierdo este lado como ustedes puedan conveniente una vez que tengo yo esto selecciono el archivo selecciono y subo en este lado pero para esto yo ya esta escapación ya no voy a no voy a hacerme uso lo voy a eliminar lo tengo acá y subo lo pongo ahí vienen ustedes ya está el contenido y le voy a cambiar de hoja el tamaño de este encabezado para que tenga un poco más y le pongo acá tipo de encabezado y ¿cuál sería mejor? solo título mire como me muestran ¿no? banner tampoco banner grande o portada ah me interesa mi portada porque es más grande porque solamente va a ser una landing page va a ser un 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 documento respectivo ya tengo esto ahora voy a hacer otro contenido nuevamente me voy acá lo que tengo y cuando ya voy esto es lo que estoy ofreciendo copiar y me voy acá nuevamente hago clic acá en el texto luego el texto y qué formato le voy a dar ¿no? como es grande pequeño le pongo acá subtítulo puede ser así puede ser cabezado como usted quiere texto pequeño muy pequeño entonces ah muy bien subtítulo ¿no? lo tengo ya acá redujo el tamaño listo ya está y lo vuelvo a arrastrar y lo pongo debajo del título ahí está mire acá ya está capacita de trabajo con 100% práctico aprende de los mejores computación informática ya lo tengo le lecciono vamos a ver yo puedo quitar este lado lo que voy a hacer es la configuración de respectivas más que más tiene allá muy bien yo lo puedo configurar le quito la viñeta le quito la viñeta como ustedes quieren especificar o le pongo viñetas de acuerdo ya ese es el diseño que usted le puede dar a su a su sitio ok entonces aquí yo puedo tipo word todo el tipo word ya tengo ahora que más voy a hacer tengo que darle un fondo a este como si fuese un banner tengo que darle fondo acá entonces para el fondo que hago yo me voy cambiar la imagen ¿no? si ya tengo imagen que he descargado y donde creció me voy a cargar sin cargar me voy a ir a lo que tengo yo salí de esa parte me voy acá y imagen web y aquí está entonces el fondo voy a ponerle no acá le voy a poner el fondo este fondo principal listo miren ustedes tiene que el fondo le he puesto perfecto ya tengo este fondo ahora tengo que poner una imagen debajo de curso de aprendo con los mejores ¿sí? entonces ¿qué hago yo? con la parte inferior hago doble clic acá dice imagen o si no me voy acá a la parte dice imagen hago clic cargar y voy a buscar la imagen que voy a cargar es de laptop por acá tengo una de laptop perfecto este de acá le digo abrir ahí está la imagen esta imagen tengo que ponerlo aquí debajo donde aprendo los mejores lecciono subo y busco acá miren ustedes lo suelto y miren ya está miren se ha ubicado debajo en medio de capacita porque lo subí aparte y como se ha hecho aparte también lo subí y esto también aparte ya está ya está la primera presentación miren ustedes que son letras blancas y el fondo es un azul al menos aceptable dentro de este proceso ahora que más me falta aquí agregar me falta agregar el formulario el formulario ya lo he hecho el formulario solamente le voy a insertar la parte del formulario no ustedes si voy a acá esto tengo mi mi formulario voy a documentos miren por ejemplo acá tengo un formulario vamos a ver que dice el formulario no una respuesta es este que está aprobando no el título accede ahora y capacita esto yo le puedo cambiar el texto agregar un texto el título me voy acá lo que es personalizar el tema acá me voy el fondo los estilos no solamente hay cuatro estilos para poder cambiar los fondos que pueda tener una pequeña descripción en este lado aprender con los mejores docentes en la institución estudiar en forma remota yo me estoy centrando nada más a lo que mensaje que le he puesto a mi landing page luego dice nombre completo eso es lo que le pongo obligatorio apellido completo le pongo ya visitó la página entonces le estoy forzando a que a que llenes los datos que necesito correo electrónico y teléfono nada más cuatro aspectos importantes si le pongo yo no obligatorio puede escribir su nombre y no me va a dejar correo electrónico ni teléfono entonces no me va a facilitar esa data que data me va a facilitar al menos un nombre un apellido el correo electrónico y el teléfono para yo poder contactarme con el futuro estudiante una vez que tenga todo esto yo puedo configurar me voy a configuración yo no puedo acá en configuración si pongo recopilar correo electrónico automáticamente lo va a recopilar restringir a los usuarios del Ministerio de Educación y Perú no lo restringo lo dejo abierto no, ¿para qué voy a restringirlo? limitar una respuesta tampoco lo voy a limitar a respuesta la persona responde en el estado de Villano lo dejo ahí presentación mostrarle vínculo por la respuesta acá le pongo un mensaje no, muchas gracias por su por su registro si como no es cuestionario esto si no lo activo lo dejo así y le digo aguanta puedo cambiar puedo cambiar lo que quiero que se muestre acá es papel del baño el audio ay, el invito Taderín no quiere encontró ese papel higiénico tirado en el piso y se lo comienza yo puedo poner una imagen al encabezado sí yo puedo poner una imagen como quiero que se fuese si tengo el logo de la institución mejor ¿no? subir ¿no? puedo poner el logo tengo un logo ahí este de Ministerio de Educación lo puedo colocar o quizás este un logo relacionado a lo que estamos trabajando si yo quiero hacerlo en esa forma ¿no? digo listo ya está ¿no? ya puse el logo acá unos pequeños ¿no? un logo esto ya este puedo hacer un diseño ponerle acá el cubo del colegio el nombre del colegio ¿no? o el de las personas responsables muy bien una vez que he hecho esto yo ya está perfecto entonces me voy a mi a mi landing page hasta acá ¿qué hago nuevamente? ahora yo me voy donde dice insertar y busco en la parte que dice formularios bien acá está este es lo que he modificado hoy selecciono en la parte inferior dice insertar y ahí inserté y se hizo todo en la parte inferior entonces ¿qué hago yo? selecciono y lo arrastro nuevamente a mi página principal ahí está bien y ahí hice mi landing page tener en cuenta que el landing page no es mucho contenido solamente algo específico yo quiero que lo que vienen a estudiar a hacer este taller van a capacitarse para tener un trabajo inmediato ¿no? en sí que es en computación diseño gráfico manejo de plataformas ¿no? en esa parte si este tío es estrería cómo trabajar con autocad si panería y pastelería modelos moldes en ese aspecto entonces pero aquí está lo más importante yo con esta imagen estoy diciendo que va a ser remoto entonces aquí están los datos que requiero una vez que he realizado todo esto hago clic en publicar para actualizar mis contenidos nuevamente publicar y ya está no vamos a ver cómo quedó el trabajo ahí está va a llenar ¿no? este la encuesta va a llenar y va a ser repite entonces ¿qué hago yo? puedo ¿no? compartir la página este de acá viene a ser el url lo puedo poner en el whatsapp lo puedo poner en mis redes sociales y lo voy a mandar al a ver estimado maestro ahí está el link para ver los resultados de repente hay un error a ver mientras tanto voy a revisar acá citado tener vínculo perfecto restringido ¿no? para cualquier persona perfecto verifico verifico editor ¿no? listo ya está bien estimados maestros a ver hago una consulta pregunta en este aspecto hay una página de fotos gratuitas que he sacado ahí las imágenes que ustedes pueden trabajarlo y ningún problema una consulta maestro sobre este ejercicio ¿cuál es la página profesor? ahí está le voy a dar la página para que ustedes puedan descargar las imágenes del vamos a ver acá ah en la guía yo le echo en la guía formato guía de aquí le estoy mostrando he preparado esto para ustedes ¿ya? todo el procedimiento paso por paso para que ustedes tengan el acceso ¿no? como trabajar o puedan practicar todo lo que hemos hecho acá en 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 esta licencia técnica ¿no? paso por paso para que ustedes puedan trabajar y aquí también le indico la página para que ustedes ingresen a la descarga de imágenes gratuitas ¿de ahí? acá disculpa el enlace que nos has compartido señala que no se puede acceder ya eso justo quería que pruebe ya vamos a ver el sitio web vamos a ver el sitio web el sitio web maestro vamos a ver o tener vínculo a ver a sitio publicado solamente para hacer para todos entonces público ¿ok? en ese lado hay que tener mucho cuidado mucho en cuenta ¿no? si ha pasado bien ya compartí para todos actualicen Dorio también nos menciona ahí una maestra Silvia Juliana dice si se puede con la cuenta de Aprendo en Casa justo eso es lo que iba a decir lo que pasa es que acá vamos a especificar en este lado ¿no? hay que tener en cuenta lo siguiente punto número uno como estamos nosotros trabajando con la cuenta Aprendo en Casa hay ciertas restricciones que podemos manejar nosotros si queremos solamente que nuestros alumnos ingresen a esta cuenta al trabajo de la página web entonces solamente los accesos para lo que es Ministerio de Educación lo que es la cuenta Aprendo en Casa por ejemplo en esta parte didáctica si le estoy dando acceso a ustedes público porque están con Gmail la mayoría puedan trabajarlo o con Google entonces si es público en esta parte entonces este yo estoy trabajando con mi cuenta Aprendo en Casa si hubiera trabajado yo con la cuenta de mi cuenta personal yo hubiera tenido solamente todos hubieran tenido el acceso o quizás hubiera tenido problemas algunos con Aprendo en Casa pero estas son las restricciones que ha dado para usar el trabajo con eso restringido es cuando yo solamente asigno a ciertas personas que utilicen mi cuenta que tengan acceso a la página no mi cuenta sino que tengan acceso a la página quizás por ejemplo estoy trabajando entre los maestros yo no quiero todavía publicar esta cuenta esta página de trabajo por ejemplo como dijo la maestra de comunicación solamente tienen acceso a los cinco profesores para trabajarlo hasta una vez que esté terminado recién este selecciono mi historia de educación o aprueben en casa o público como ustedes entonces en este lado hay que tener mucho cuidado en el momento de configurar bien gracias Marisol ¿cómo hago el seguimiento? A ti Dorio muchas gracias de veras que hemos tenido una práctica muy intensiva acerca de usar estas plataformas que nos van a ir ayudando y mucho más ahora en una educación a distancia que siempre debemos ir empoderándonos vamos a ver si adelante si si mire aclaro vamos a ver por ejemplo en lo que estamos acá está en el sitio web dice perdón sitio web documentos acá está hay cinco personas que ya han llenado yo hago el seguimiento cinco personas no uno que sea ablatorio está Freddy Víctor Johan Milo Héctor no ahí están sus correos electrónicos de cada uno de OG05 igual patuero cinco respuestas cada uno con su teléfono esta data es lo que me va a esto es lo que va a ustedes a interesarle el correo electrónico y el teléfono ya posteriormente hago mi descarga mi descarga de los de lo que están inscribiendo en este curso aquí no he puesto yo qué curso va a tener cada uno sino son tres cursos que van a estudiar informática entonces yo tendría que mandarle a todos la misma información pero ya algo específico si deseas matricularte en computación informática usa este link si deseas matricularte usa este link si deseas matricularte ya aquí vas a dar específico muy buenos días Dorio te mandamos el link para la inscripción del curso que estás interesado te mando los tres los tres cursos lindos tres cursos muy buenos días Freddy dígame claro claro hay que configurar también hay que configurar también el aspecto del yo tengo dos dioses claro claro no bien entonces vean ustedes que aquí ya con la información me van llenando entonces yo voy acá tengo después un seguimiento miren estos son mis futuros clientes vamos a ver el aspecto de marketing de ventas estos son mis futuros clientes de los catorce que están acá yo tengo que lograr que al menos tres se matriculen en al menos en un curso este ya es un marketing ¿no? un email marketing yo como voy a como voy a yo este este engatusar hablando así un poco ¿no? hablando de ventas ¿no? como yo voy a a poder este captar ese futuro yo tengo que mandar ya un brochure completo tengo que mandar la tengo que mandarle la malla de contenidos ¿no? el programa de clases cómo hacer asesorías y en ese aspecto ya este me voy a dedicar un poco más ya no voy a decir así en bloque ojalá que se matricule algunos comienzo yo a mandar correos pero ellos no están interesados lo que están interesados son ellos lo que están logrando inscribir porque si yo llego a cargo no me interesa no me matriculo no pido información pero una vez que lo que se han inscrito en esta en esta landing page ya hay al menos un 50% un 50% para poder lograr una inscripción y esto eso es lo que lo que puede especificar maestro hay que tener mucho en cuenta lo que hemos considerado aquí en este lado no este programa no que voy a traer como voy a convertir como voy a cerrar yo esta conversión para complacer este futuro cliente o este futuro estudiante alguna consulta acá maestro si nuevamente una consulta estoy tratando de insertar un archivo de sonido es un archivo mp3 y veo que cuando lo arrastramos ahí a la a la página no lo no lo carga no sé por qué yo lo he intentado por varias veces no sé si podría hacer un ejemplo con eso con un archivo de sonido en mp3 vamos a ver algún momentito voy a buscar un sonido mientras este mientras dinámica este preguntas como como archivo de sonido también dorio nos están haciendo una pregunta de repente ahí cuando hablé del sonido dice para colocar un video se necesita subir en youtube o se puede colocar de forma directa en el drive de dos formas de dos formas se puede hacer el video tengo que guardar en mi drive yo voy a poder ya tener más capacidad de almacenamiento no no dibujamos un sonido no 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 también nos están nos siguen haciendo preguntas ahí dorio entonces dice también con respecto a lo que menciona la pregunta anterior no que tiene mucha relación puedo anexar del dry y de youtube tú igual con el audio ya que voy a compartir ya tengo un ppt le voy a este ppt lo voy a compartir a ver para poder explicar y podemos entender el proceso ya está bien maestro todavía bien acá dice no por ejemplo este para ir vamos a ingresar por ejemplo en este lado y dice online voice record un dono para poder grabar nuestro audio una voz este es un programa gratuito que la cual ustedes van a tener que pueden entrar y puede grabar su voz luego este proceso no la grabación respectiva para poder grabar su voz yo ya tengo ya el audio sonido que ha grabado podemos ir propiamente dicho y luego no salió se me alto una vez que tengo grabado voy a poder insertar disculpe no te he entendido ah donde está donde estaba ah vamos a ver no 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 diga tanto es como para ponerse abajo algo más que es como un abrigo que te pones encima mucho tiempo adentro sus audios colegas voy a poner un sonido acá tengo un sonido vamos a ver No, no. vamos a ver acá copiado vamos a subir el documento hasta acá no se está observando mientras tanto acá también este johann y lo cerramos también nos dice dentro de una carpeta bueno él menciona es un comentario una pregunta dentro de una carpeta almacenas los audios mp3 o sólo anexas el enlace del mp3 a la consulta ya no yo todo guardando todo en una carpeta seguro de una carpeta y vamos a ver ah perfecto ya en el drive todos los sonidos no tengo otro sonido que está acá luego le he puesto acá abajo por ejemplo acá el cargante sonido y le voy a explicar y voy a hacer la publicación primero para escuchar ya listo no se escucha por lo que no he compartido toda la pantalla ya listo voy a compartir con sonido ya listo yo he insertado esto a ver no se escuchado no se escucha o no se escucha ok se escucha ok ya ya como se hace este proceso de la siguiente manera yo tengo que tener en cuenta lo siguiente vamos a poner acá en encuesta voy a hacer una página una página vamos a la página voy a poner acá sonidos, un ejemplo sonidos listo, ya que mi página es sonido voy a cambiar de portada vamos a poner solo títulos ya, bien tengo que hacer sonidos, lo que debo hacer paso número uno es subir los archivos a mi drive ese paso uno, subir mis archivos a drive luego que tengo mis archivos a drive digo, como lo inserto yo lo que voy a insertar, voy a compartir el mismo procedimiento de compartir cualquier documento del drive clic derecho clic derecho obtener vínculo y obtener vínculo yo digo cualquier persona sí porque están ustedes algunos de aprendo en casa otros con correo personal y luego acá ministerio solamente va a ser para aprender en casa pero quiero que todos participen con este sonido entonces le pongo cualquier persona tenga el vínculo entonces hacer esto le digo copio el vínculo listo entonces le voy a mi página es unido y que hago yo entonces dice incorporar en este en este este icono de menor mayor hago clic mediante url e incorporar código es un url lo que hoy tengo yo pego el url aquí y le digo insertar ya inserté entonces yo puedo bajar voy a reducir el tamaño si yo quiero en esa parte no ya ahí está voy a actualizar mi publicación digo publicar perfecto ahora digo ver si tu web publicado entonces para qué voy a poner sonidos acá voy a por ejemplo puedo yo tener un cuento una lectura o una una explicación sobre el concepto de algo y por eso que ya le puse ahí en el le mostré un BPT donde podríamos este hay muchas herramientas para poder grabar videos no audio perdón audio dentro de esta de esta plataforma por ejemplo tengo una de ellas es esta de acá no hay mucho más para poder yo no aquí está el acceso y aquí está para grabar entonces lo que hago yo es no un nuevo de prueba no uno dos tres cuatro probando aplicativo para aprender en casa muchas gracias por su atención y cierro ya está vine acá le voy a probar uno dos tres cuatro probando aplicativo para aprender en casa muchas gracias por su atención listo ya grabé ahora voy a guardarlo guardé donde le he guardado automáticamente está en mi sitio de descargas me voy a mi carpeta sitio de descargas está ahí ya no lo voy a mover entonces me voy ahora me voy a mi drive clic derecho subir archivo y está en descargas perfecto selecciono y va a abrir y automáticamente le voy a un formato que me reconoce otro paso voy acá voy a agregar ese sonido imaginemos que voy a dar las indicaciones a los alumnos antes de comenzar una actividad de aprendizaje o una experiencia de aprendizaje las indicaciones respectivas aquí ¿qué hago yo? perfecto entonces me ubico ¿cuál es? clic derecho voy a ponerle un nombre ejemplo es un mp3 aceptar ya está el ejemplo ¿qué hago? dice otro paso clic derecho obtener vínculo detingido no quiero que sea para cualquier persona está como lector no quiero que modifique nada listo me voy a mi página me voy a incorporar con este código y el código me indica mediante código url ingreso a la página no esta opción de incorporar código sino mediante url anoten nueces es el otro vamos a ver nuevamente obtener vínculo copiar el vínculo listo quiere eso pegar ya está el código es un url del archivo le digo insertar ya está después también de que el codificador tiene usted en su máquina lo voy a un poco lo voy a reducir el tamaño actualizo publicar ahora si veo mi sitio web uno dos tres cuatro probando aplicativos para aprendo en casa muchas gracias por su atención bien conforme a los participantes que preguntaron sobre cómo aceptar audio sí está claro también se puede haber usado de repente hay un botoncito como de comando también una última consulta de repente con respecto a este sonido las páginas de repente ponerlo así como usted lo mencionó para un cuento pero que automáticamente se puedan apenas inician o ingresan a esa página y automáticamente el sonido se active solo eso creo que no se puede hacer acá habría que codificar ahí claro claro lo que pasa es que aquí no me hizo una opción de abrir automáticamente si hay una opción no 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 tiene no tiene esa opción es solamente el enlace y eso funciona es un recurso es un recurso bien ok no si está está claro gracias muy amable ya ok ok bien una pregunta más a ver de estos son dos y media quien se anima a mostrar un producto realizado lo que tenga no hay un problema habrá trabajado en pareja en grupo entre 3, 4 sería importante de lo que puedan haber realizado sería mucho provechoso para nosotros adelante marisol a invitar a los participantes carlos manuel maestro del futuro maestro puede presentarlo maestro carlos manuel por favor ya 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 ahí está manuelito que nos va a presentar justamente su producto animarles maestro también a seguir haciendo quizás consultas y también este mostrándonos lo que ya ustedes han ido avanzando muy bien carlos ahí está su producto ya mandó un link este el dorio sí 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 ahí vamos a ver que maestro se escucha disculpe se debe compartir en la parte superior este audio ahí en la parte superior de mismo de compartir sí 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 lo compartí lo compartí está bien ya a ver acá rapidito nomás así no esta es una página principal usted lo mencionó después hice bueno algunas fotos también no fotos del docente de bicentenario ahí solo para ver el este recorrido de las imágenes no ya a ver lo voy a presentar en la página como se ve ya ok mirete la portada principal fotos con las animaciones de los de las imágenes que ahí le he colocado y algunos vínculos de repente haciendo un clic con ese con ese vínculo te puedo mandar pues a un tema que que trata sobre el tema después quienes somos la visión misión principios bien a el el no le he trabajado lo que sí es un poco de multimedia por eso justamente hagan algunas consultas este es un enlace del youtube definitivamente ya y aquí está lo que es un ppt y lo del pdf que le hice la consulta también hay dos formas uno sacándole el vínculo del documento que está ahí en el drive y también arrastrándolo pero ubicando el archivo que ya esté en el drive pues y este es un vídeo directamente del drive que se ha subido demora un poco pero si se nota que es un poco más más práctico bien acá hay un gif y luego el sonido eso es lo que le comentaba se pudo haber hecho por utilizando ese botoncito de comando y pues perfecto si se oye y la otra forma que usted mostró es esta ¿no? que es así de sí no he escuchado el audio pero faltó compartir la parte de sonido pero sí se ve el procedimiento de proceso ¿no? ¿no se oye el sonido? sí no 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 ha compartido el momento de a ver un ratito ahí me están mostrando su producto los maestros sí también la maestra Elizabeth y la maestra Rosario nos están compartiendo ya sus productos y bueno después vienen ya las encuestas bueno ahí he creado unas subpáginas la que usted ha comentado incluso acá había tenido las herramientas para poner un calendario para ir programando fechas cívicas o fechas importantes y también lo de el Google ubicación bueno sí está interesante la herramienta yo la había trabajado realmente ya hace dos años atrás así muy rápido también justamente para un taller y pues sí pues se observa que tienen más cosas muchas más herramientas están mucho mejor implementadas me pareciera lo que sí de repente mi consulta era eso ¿no? de poder controlar de repente el sonido apenas ingresan a la página y puede iniciarse automáticamente el sonido eso como esta es una esta es una herramienta de uso masivo creo que ya no no tiene esa opción ¿no? de automatizar eso probablemente pero por lo demás está excelente así les agradezco bastante gracias gracias maestro a ver sí la maestra la maestra el maestro el maestro el maestro Johan también el maestro Johan también bueno ha compartido y también la maestra Elizabeth de vivir en la catástrofe en la catástrofe en la catástrofe bien gracias siempre compartimos el maestro Johan Johan ok gracias sí maestro si se observa si se está observando después del maestro Johan la maestra Elizabeth ok ok Gracias. Gracias, maestra Linda, me consultaba. Ah, qué bueno. Gracias, maestra. Gracias. 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 Octavio, buenas tardes, el hija B. Adelante, maestra. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si lo pueden ver. Ya, recién, maestra, recién, ya salió. Ya, gracias. Bien, entonces, este, trabajé esta website, pero está así en proceso de construcción, pero como una, digamos, como una experiencia de aprendizaje, ¿no? Como una sesión de aprendizaje, donde los estudiantes pueden visualizar lo que es el inicio, ¿no? Y en el inicio, pues, no, este, bueno, damos la bienvenida y de repente puedo agregar algunas imágenes, letras, porque luego trabaja así como en blanco. Luego viene lo que es, ¿no? Las bibliotecas de ideas. Bueno, este, esto está diseñado para un especial de aprendizaje, ¿no? Y en el cual aquí, este, estuve anexando un equipete, ¿no? Para hacer unas preguntas diagnósticas a los estudiantes. Luego de ello, este, a partir de eso, el estudiante, ¿no? Se le da indicaciones para que puedan trabajar un cuadrito, una tablita, ¿no? En su cuaderno. Seguido venían lo que eran las actividades, ¿no? Que ellos tenían que realizar. Dentro de estas actividades, ¿no? Este, pues, se le ha insertado un videíto, ¿no? Acercado de, ¿no? Un videíto del tema que nosotros queremos trabajar. Y este caso no está en el escalado, pues, no desde el COVID. Y luego, pues, no hacer las preguntas para que ellos puedan reflexionar. Y de todo lo que ellos están observando, ¿no? Este, ahora que se han mencionado, para poder agregar un formulario, para poder recabar mejor todavía las encuentras. Y luego, no, al final, le mando las indicaciones. Para que ellos puedan hacer su trabajo ya en su cortador, en su cuaderno. Entonces, también, ¿no? La comparto de esto porque también la otra actividad que le podemos dar, ¿no? Como a esta vez, ¿no? Y ya, tal vez, en nuestra práctica docente para... Para que nuestros maestros tengan un trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Aplausos virtuales para los maestros que han presentado un producto. A ver, la maestra, otra maestra que debe presentar su producto. Buenas tardes. ¿Cuánto, maestra? Soy la maestra Rosario. Soy la maestra Rosario Naya, de la UCI-04. Justamente les quiero compartir lo que se viene trabajando en mi institución educativa. Pero, eso, de la parte de las experiencias de aprendizaje, mayormente lo están haciendo en el Classroom. En lo que tenemos nosotros en el site es más sobre la documentación institucional que tenemos. Y esto, lo hemos ido presentando dependiendo de lo que nosotros tenemos. Ahí también se ha vinculado con nuestro fanpage, ¿no? La ubicación, la página para que nos puedan visitar también, el correo e-mail, un video que tenemos allí nosotros de nuestro 54 aniversario, y el enlace para cada una de las instituciones que mayormente se va visitando, ¿no? También se lo ha puesto de la temperatura, la cantidad de visitas, y para la comunicación a través del WhatsApp, ¿no? Eso es lo que se viene trabajando. En el caso que hoy nos ha enseñado del sonido, he tratado de hacerlo también. Esto, sí me ha salido. En este caso, estoy con doble dispositivo, más bien las disculpas del caso. En el caso de la reseña histórica, visión, misión, el lema que tenemos, en lo que es mesa de partes, que se viene trabajando a través del FUD, ¿no? Un formulario, este yo lo he insertado a través de un PDF, ¿no? El modelo de formulario que se tiene para que puedan llenar, y uno en blanco para que ellos puedan descargarlo. A la vez también del formulario de trámite, de los GELS 4, en el caso institucional, aquellos que necesitan lo del certificado de estudios, ¿no? Sus requisitos, y a dónde lo va a enviar, cómo lo va a hacer. Una encuesta de satisfacción para poder esto tener, cómo es que se le ha venido atendiendo a los padres, a los estudiantes, ¿no? Ellos ya, dependiendo de lo que, de quiénes son los que están de repente por ahí visitando la página, es la que nos viene llegando. Estamos también allí nosotros compartiendo del email, la cuenta del Facebook también, de nuestro fanpage, el YouTube también, que también tenemos, ¿no? Allí. En el caso de docentes, tenemos de los tutores y los correos institucionales, ya que nosotros hemos adquirido la cuenta al inicio de marzo. Allí los estudiantes, los docentes pueden ingresar, y ahí están los datos de tantos tutores, los correos institucionales, para que también se puedan ir comunicando entre docentes, estudiantes, ¿no? De cada uno de los, de igual manera de los estudiantes, nosotros tenemos allí para poder visitar los primer grado, segundo grado, ¿no? Ellos van ingresando y a la vez también van allí colocando, van ubicando lo que es los correos. Todo esto es con PDS que yo le he puesto a través de las cuentas institucionales, tanto de las áreas, por grado y sección, ¿no? Apellidos y nombres, celular, correo de los maestros, para que puedan ir comunicándose, tanto padres de familia como los estudiantes. En el caso de la OLE de Innovación Pedagógica, esto, como decía, ya hemos ido aprendiendo también de qué manera esto vamos a ir trabajando con lo que se refiere a la hipervinculación. Aquí está sobre el video que nosotros le hemos ido haciendo la inducción a los estudiantes a través del celular o para que puedan ingresar a través de una PC, una laptop, ¿no? De la misma manera la responsabilidad que tenemos los docentes de la OLE de Innovación, que somos dos, y nos vamos distribuyendo. Esto de aquí, por ejemplo, yo lo he vinculado con la de la cuenta que tengo la personal que la hice el año pasado, y ahí lo vamos teniendo también, ¿no? Para poder ir trabajando. Es lo que les puedo mostrar y les puedo compartir con la OLE. Gracias, maestra. Muchas gracias. A ver, un maestro más para poder, sí, ya terminar la actividad, hacer otro. Ahí está la maestra Rosario, ¿no? Que también, Elisa ya nos presentó, faltaría la maestra Rosario, que también ha colocado. Hay el maestro Santos, muy bien, la maestra Teresa, el maestro Javier Miranda, muy bien, lindos. Ya, a uno de ellos, ya, a uno de ellos, Dorio, invita a uno de ellos, porque sí, acabo de compartir. Adelante, maestra, comparta. No. Rosario, en ahí, acabo de compartir. Rosario, Rosario. Entonces, Elizabeth, Elizabeth, está Santos, Teresa, Katia, Javier, que también nos ha compartido lindos. A ver, maestro Dorio, usted elija, Javier, Katia, Santos, ¿a quién quiere? A Elizabeth. Bien, este, sin presiones, sin presiones. Bueno, con el maestro Javier Miranda, a ver qué le parece el maestro Javier Miranda. A ver, maestro Javier Miranda, se puede compartir. A ver, no sé si visualizan, visualizan mi página. Sí, sí, este, ya compartió. Ya, lo están viendo, ¿no? Sí. Ya, bien, esto, como les comenté antes, este, como experiencia del vio, lo comencé a principio de este año, porque el año pasado ya teníamos que migrar por la versión antigua. Entonces, acá he tenido que hacer casi, casi todo reordenado nuevamente. En la página inicial, como les consulté en un momento, yo le he incrustado audio, ¿no? Y este audio acompaña como fondo de música a la presentación. Bueno, la misión, visión, visión, la he puesto así, ¿no? El escudo del colegio, la historia del colegio, ¿no? Bueno, dentro de eso yo soy el fundador del colegio. Y después tenemos acá una palabra de inicio del año con la director, acá tengo lo que son este, ¿no? Lo que usted realizó, el banner, los profesores, la ubicación del colegio y el contómetro también. Después puse algunas, este, páginas de enlace que están relacionadas, que mucho frecuentan los colegas. Y también creé, este, mi código QR para facilitar a los profesores con celulares o lo impriman también para que lo puedan acceder. Por otra parte, también hice, y aparte acá ya tenemos la dirección, ¿no? Lo que tenemos en el sitio web, Facebook, blog y este, la parte que es este del, con respecto al director, ¿no? Que él quería que lo pongan su horario de atención. Pues la plana directiva, hice acá un espacio en plana directiva donde estaban ahí mis directores, mis subdirectores y la plana jerárquica. La plana docente también igual, toda la plana docente por áreas, lo clasifiqué, le puse un fondo. Después, este, comunicado, que también el director me solicitó un espacio para que él cada vez que hay comunicados lo publique y me lo, constantemente a veces me está mandando para yo hacerlo. Mesa de partes también, igual como los problemas anteriores, teníamos una, ¿cómo se llama? Para mandar los, las solicitudes, llenar las solicitudes. Documentos normativos, creé también espacio para algunos documentos que se necesitan consultar. Después, este, en documentos de interés, justo lo que le comentaba Benández, por ejemplo, acá tuve la experiencia de incrustar el chatbot. Y acá está, entonces comienza acá el, el chat y comienzan a... Hola, soy Kasmichat, te puedo ayudar en las siguientes opciones. Entonces, aquí hay consultas para que los padres, alumnos, este, se informen acerca de lo que era la carpeta de recuperación. Después, este, en educación a distancia, esto es lo que yo hago semanalmente. Este, por, este, reunión, todo, este, y con petición los padres querían que visualizar todas las actividades de aprendizaje de los profesores por áreas. Y semanalmente los cuelgo. Entonces, estamos, está avanzando semana a semana, semana a semana, y estamos ahora en la semana 21. Esta semana, lo he publicado de todas las áreas por cada grado. Acá está el primer grado, y así sucesivamente para los demás grados. Entonces, acá tiene la opción de ingresar y descargar las veces que quieran los padres, los alumnos, para consultar sobre la actividad de aprendizaje planificada para esa semana. Entonces, ahí están por grado segundo, y así sucesivamente, ¿no? Y después, este, en materiales, este, multimedia, se publica algunas cosas de interés. Por ejemplo, en este caso, hicimos, este, como comisión de fiestas patrias, publicamos, este, la... Hicimos producción de material sobre, por los bicentenarios, ¿no? Y alumnos participaron en construir todo este material, en videos, editados, y también en PDF. Y eso lo publicamos acá para que quede como proyecto que realizamos, ¿no? Acá están, acá están en forma de PDF, en formato de PDF. Este es un libro. Eso también lo trabajamos este año. Después tenemos, este... Ah, tenemos la parte de tutoriales para docentes, ¿no? En cuanto a inconvenientes que tienen para poder configurar su cuenta de institución al principio del año. Y a otras... Y otros problemas que tengo para configurar en el celular, cómo pueden hacerlo. Es material, algunos materiales que hemos producido nosotros. Después, este, para estudiantes de igual manera, porque los estudiantes, como yo soy administrador de la cuenta institucional, Entonces, siempre ellos tienen dificultades con sus celulares. Entonces, yo les doy, este... Los videos les alcanzo para que ellos en el inmediato, entonces, solucionen su problema. Y a diario, hasta no hace un rato, han tenido dos consultas y ya les vi en la solución. Tengo novedades esta parte para presentar algunas novedades de algunas, este, publicaciones por, por el... Por YouTube, ¿no? Por ejemplo, interesante esta participación de español. Yo trae lo último en cuanto a lo que es el Google Water Space y me está dando algunos, bastantes alcances últimos, ¿no? De los cambios que hay. Después, aquí, en festividades, bueno, es concerniente a lo que es, este... A las festividades que celebramos en el colegio, ¿no? Esto es lo último, las fiestas patrias. Y también tenemos el calendario cívico que estamos manejándolo por mes a mes. Después, este... Logros, blocos institucional... Logros, bueno, también como mencionó en un momento, acá están los logros de nuestra institución a nivel institucional durante los años, ¿no? Les he ido compilando los premios, concursos, etcétera. Este... Después tenemos, por otra parte, nuestro blog, conexión con nuestro blog, ¿no? Algunos aportes. Y después, este... También con el FEIS. Y, por último, esto es la galería de directores que han pasado por nuestra institución a nivel de, ¿no? De los años desde su creación en el año 89. Estuve presente con mi director ya es fallecido. Entonces, este año, cuando fundamos el colegio, hasta la... Bueno, la autoridad está el profesor Félix. Y en el 2019 estuvo la profesora Elba, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo que he venido haciendo con... Y, bueno, semanalmente estoy tratando de buscarlo. Y hay una cosita a la que me ha interesado lo que hizo lo último. Lo voy a incorporar porque yo hago asistencia técnica a diaria y ahí lo voy a poner como formulario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Aquí también ver, ¿no? Qué es lo que se ha implementado y esta asistencia técnica para poder reforzar aquello, ¿no? Que... 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 Dorio. Bien, Víctor. Vega. Sí, maestro. ¿Qué tal? Gracias, amigos. Yo también deseo compartir algo. Por favor. Adelante, maestro. Listo. Amigos, lo que hemos tenido hoy día es un taller muy, muy, muy de altísima calidad. Y es saludable que de alguna manera todos estemos imbuidos en esta era tecnológica, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, estamos trabajando... En una dirección de website, ¿no? En una dirección de website, ¿no? Vale decir, de Google Site, ¿no? Es necesario trabajarlo como dominio. Y en ese sentido, por ejemplo, acá les comparto una página web con dominio edu.p, pero que está trabajando, está trabajado con el Google Site. Bien, ¿observan, por favor? Sí, maestro. Ya, perfecto. Entonces, lo importante acá, amigos, es que tratemos de lo que hemos aprendido hoy día, trasladarlo ya a un dominio edu.p, como es el caso acá, ¿no? He estado viendo que, de alguna manera, los trabajos que han mostrado evidencia que sí, ya hay un conocimiento, hay un dominio, y hoy día han sido 100% fortalecidos, ¿no? Y es saludable y a la vez motivador para nosotros que nuestros líderes tecnológicos de red ya hagan uso de esto, ¿no? Entonces, había una pregunta respecto a los dominios, me parece, edu.p. Ya, mire, lo que en el Perú trabajamos bastante con la red científica peruana y .p, esos son los dominios que, de alguna manera, Google... Realmente no tengo la información exacta si vende dominios con extensión edu.p. Déjenme la tarea. No lo creo, pero sí todas las instituciones educativas, públicas o privadas, se van a diferentes empresas que ofrecen dominios, ¿no? Y en este caso, .p es una empresa peruana 100% confiable y tiene, creo yo, la mayor cantidad de instituciones educativas, ¿no? En ese sentido, tener una, pues, un ejemplo con semillitas y en este dominio edu, gop y mil, el costo son estos, ¿no? Lo importante es que definitivamente ustedes, una vez que tengan su hosting, su dominio, con una, para, alineado a su institución, ese, el website, o sea, vale decir, el Google Site, esté trabajado, ¿no? En función al administrador. ¿Para qué? Para que todo lo que trabajen ustedes, por ejemplo, acá hay este colegio, ¿no? Que toda la... me lo ha pasado un especialista o un líder tecnológico del UGEL 5, que está, de alguna manera, está con celular, pero me lo ha compartido para que los, los, los invite también ustedes a que si es posible trabajar diversas, diversas páginas webs, como lo ha precisado nuestro amigo Dorio. Y en ese sentido, hay esta, también acá hay otra, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera están con lo que hemos hecho hoy día y lo hemos aprendido y fortalecido, que son el Google Site. Todo esto es tecnología Google Site, ¿no? Y en ese sentido, creo que el aprendizaje que nos llevamos hoy día es definitivamente gratificante y fortalecedor para nuestras cosas que a nosotros nos gusta y a la cual nos dedicamos, ¿no? Eso era comentarte, Dorio, sobre el tema. Gracias, bueno, hay un proceso, aclarando un poco, ¿no? Este, con respecto a la cuenta de Google Site. Bueno, miren, este, la corporación de Google, ¿no? De Google, de Workspace, tiene convenios con este, que tiene un convenio con la Comisión de Educación. Hay un proceso en la cual que una institución educativa del Estado, si quiere tener una cuenta, ¿no? Una cuenta, este, con dominio de Google, es que hay un procedimiento, ¿no? Yo he preguntado, he averiguado en ese proceso, es, este, un requisito que te pide que el colegio esté registrado, que sea en la educación, y con la resolución del colegio, puede, puede hacer ese aspecto de, de proceso de adquirir. Yo no le digo, este, cuál es el costo en esa parte, no, en esa parte, no, 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 este, no, no es, este, lo que, lo que he averiguado, ¿no? Tampoco, tampoco le voy a decir compren, ¿no? En ese lado. Este, hay un convenio aparte educativa, ¿no? Hay instituciones educativas privadas que tienen Google, y tienen dominio, por ejemplo, ¿no? Un colegio privado, X, dice, no, profesora Teresa, arroba, el nombre del colegio, puto pep, pero es dominio de Google. Google, lo lleva, lleva el nombre del colegio. Entonces, eso, este, se hace con el aspecto de Google, ver los procedimientos adecuados. Hay los partners que están ahí, en el periodo hay unos partners, en la cual, ellos tienen ya todos los procesos. Lo importante, ¿no? Si ustedes están interesados en averiguar, ¿no? Cómo son los procesos y los requisitos respectivos, ¿no? Pero, como acá estamos viendo, la parte de lo que es ya la cuenta Perno en Casa, ¿no? Punto P, que es un recurso que el Ministerio está brindando a todas las instituciones educativas para para este proceso de enseñanza y mejor manejar los gestores de contenidos en ese aspecto, ¿no? Un poquito aclarar en ese lado, Maestro Vega. Sí, Dorio, gracias por este espacio de compartir, ¿no? De verdad que sí. Listo, Dorio. Creo que ya son una en punto. No sé qué algo más nos muestras, nos das, ¿no? Ya, pues, tener una oportunidad también para poder planificar otro tipo de, por ejemplo, ¿no? Hacer una asistencia técnica para la próxima, cómo hacer comunidades virtuales, ¿no? Así, ¿no? Una asistencia técnica y aplicativo, más que todo, para ver una comunidad virtual para la que nos sucede trabajo, cómo trabajarlo, el proceso, toda esa parte, ¿no? Un compromiso con ustedes en un próximo evento. Perfecto. Ya este compromiso ya lo tenemos que agendar, Dorio. Estamos en vivo, ya podemos agendarlo para el 2, 3 de septiembre, cuando gustes. Los equipos tecnológicos de las UGELES están ávidos siempre de nutrirse con todos los conocimientos que tiene, que tiene el equipo pedagógico de asistencia técnica del MINEDU. En ese sentido, agendémoslo, hay bastante, bastante necesidad, ¿no? Y sobre todo esa necesidad la trasladamos también una vez fortalecidos a nuestros maestros, ¿no? En ese sentido, lo conversamos, tiene, como siempre lo hemos dicho, las puertas abiertas de Lima y en ese sentido tenemos todos estos 140 líderes tecnológicos que están prestos y sobre todo, ¿no? Con todas las ganas y la pasión que los caracterizan, ¿no? En ese sentido, ellos seguramente van a ser ya los efectos replicadores de cada una de sus instituciones educativas y nos van a mostrar en futuras oportunidades sus productos que, de alguna manera, van a evidenciar lo aprendido. Y sobre todo, Glorio, agradecerte en nombre de todos nuestros amigos, líderes tecnológicos de UGEL, de RED, y creo que no solo a ti, sino a todo tu equipo que creo que nos hace bien a nosotros. Y si nos hace bien a nosotros, obviamente les va a hacer bien a los maestros que atendemos y a los niños principalmente, ¿no? La comunidad educativa espera mucho de nosotros. Es por eso que el selecto grupo de líderes que han sido seleccionados tienen esa característica, una característica de perseveranza, de emprendimiento y, sobre todo, de posicionamiento de las tecnologías en todos los procesos de la institución educativa. Ya, posiblemente, el año que venga, retornemos a la presencialidad, pero todo lo aprendido definitivamente nos va a dar una mirada diferente y distinta a lo que debemos brindar como Estado en temas educativos. ¿Y quiénes van a hacer? Justamente este batallón, ¿no? De líderes tecnológicos de RED, ¿no? De UGEL, que va a hacer posible esa transformación digital y ese cierre de brechas que, a la medida de nuestras posibilidades y en cuanto nos compete a nosotros, ¿no? Ténganlo por aseguros a ustedes, amigos de Minedo, que estamos dispuestos a dar el mil por mil para mejorar la calidad educativa de nuestros chicos, ¿no? Gracias, Dorio. Lo agendamos y estamos a tu disposición. Bien, bien. Dentro de este proceso hay dos cosas que nos faltan. Primero, los compromisos, este amigo Vega, los compromisos. Ya coloqué el link del Padlet para los compromisos. Voy a compartir la pantalla, ¿no? Y esa réplica que necesitamos nosotros para el fortalecimiento respectivo. Bueno, Dorio, en este caso también saludar a los maestros, a los líderes tecnológicos que han estado en medio de nosotros, como nos dijo nuestro, el especialista Vega, que ha estado también. Muchas gracias también por permitirnos este espacio. Sí, ahora invitarles a los maestros a completar el Padlet con esos compromisos que nos vamos llevando, ¿no? Para ir mejorando siempre nuestra práctica y también la de los docentes, ¿no? En bien de los niños. Muy bien, maestros. Animarles ya, este, Dorio, hay que ir colocando el enlace. Ya, ya, ¿cuál el enlace al chat? Genial. No se visualiza. Muy bien, maestros, sí. Le invitamos, por favor. Voy a copiar nuevamente el enlace para... Sí, no se visualiza, Dorio. Sería bueno de ir colocando. Ya, ahora sí. Dorio, también he vuelto a colocar el enlace de asistencia porque se están solicitando en el chat. Ya, perfecto. Muchas gracias, maestra. Ya, ya está nuestro Padlet para que puedan ir colocando sus compromisos. Como dice la maestra Janis, también está la asistencia para que ustedes también se registren, por favor. Ahí sí. Esperamos sus compromisos, maestros. Animarles y decirles también, bueno, ustedes son un hito más para poder ir mejorando esta calidad educativa, ¿no? Qué bien todavía por él. Qué bien que vayamos a ir mejorando, que ya supuestamente vamos a regresarnos. Supuestamente ya estábamos viendo que sí se vamos a llegar a la presencialidad, así que ya tenemos un gran aspecto. Nuevamente se les ha enviado el Padlet. ¿Sí? Pueden ir escribiendo. Sí, voy a buscar el... Ya, ya, por favor, pues, este... Este, voy también la... También capturar la encuesta de satisfacción, ¿no? Bien, ya, aquí está, este... La ojel número 5, ¿no? A ver, vamos a ver, no hay dos, la ojel número 5, son dos que van con... Respondiendo, voy a colocar, voy a colocar también, ¿no? El link de la encuesta, vamos llenando nuestra encuesta y a la vez también podemos responderle... Bueno, vamos llenando nuestros compromisos y también podemos llenar nuestra encuesta, ¿no? De esta manera hay que... Somos respetuosos a los tiempos. Ya coloqué también la encuesta. A ver, Marisol, ¿cuántos...? A ver, leer un poquito algunos cuantos compromisos. Aquí vamos a ver compromisos, ujel por ujel. La ojel número 1, la ojel número 2. Dice, trabajar mucho más este tema con mi maestro de mi red. Javier Miranda, mi compromiso es replicar lo aprendido y mis experiencias en este taller. Seguir... Bien, bien, seguir implementando el sitio web. Y continuar con los talleres. A ver, este... Un ojel es Marisol y yo cojo otro ojel. La ujel número 3. Dice, conocer un poco más y trasladar lo aprendido a mis maestros de mi red. Muy bien, maestro. Y también nos dice, implementar el web de mi red educativa. Genial, maestro. Muchas gracias por esa participación. Con la ujel 4, Dorio. Ujel 4 dice, el compromiso es crear la página de la institución y capacitar a los docentes para que puedan gestionar su página del área. Justo lo que mencionó la maestra. Genial. Un compromiso es replicar en mi red. Es lojel 4. A ver, lojel 5, Marisol. La ujel 5. A ver, si vamos desde el inicio de este Dorio. A ver, están colocando. Bien, maestros. Están por ujel. Genial. Este, nos mencionan aquí acerca a Johan. Como siempre, Johan ha estado muy bien. También apoyándonos en esto. Dice, hacer las réplicas a mis docentes de red. Mira, están colocando lo mismo los maestros, ¿ah? Fortalecer mi práctica pedagógica con las herramientas tecnológicas en bien de la comunidad educativa. Soy Daid. Muy bien, maestro de la institución educativa 1179. Tomás Alba Edison de la red 3. Y mi compromiso es hacer mayor esfuerzo para la apropiación de dominio de las herramientas TIC y ponerlas al servicio de los estudiantes. Muy bien, gracias. Volvemos con Johan. Dice, realizar las réplicas correspondientes y fortalecer las competencias digitales de las comunidades educativas. A la vez, elaborar y diseñar las nuevas suites, ¿ah? En la institución educativa con la tecnología de Google. Muy bien, maestro. Dice, otra maestra, dice, generar páginas web para la institución en el Google Suite y capacitar a los docentes en estas herramientas. Giancarlo me dice, mi compromiso es realizar las réplicas para gestionar las páginas de suite en institución educativa. Muy bien, estamos viendo muy buenos compromisos, Borio. Vamos con la UGEL 6. Dice acá, primero, dice, hacer los cursos más sobre website y luego las réplicas. Me comprometo a realizar lo aprendido con mis colegas. Me comprometo a realizar mi página de la IE y gestionar la página por grado. Primero, agradecer a Adel y Minero por esta calidad de taller y mi compromiso de hacer réplica de mi red. Elizabeth Carhuamaca, perdón, discúlpeme, ¿no? Brindar el soporte para crear páginas web de mi E y de mi red. Acá, este compromiso de red, este Marisol, ¿no? Yo le pregunto, antes de comenzar con la UGEL 7, ¿para cuándo estaría este desarrollo e implementación de la red, ¿no? De este 6 por red. Sería bueno tener ese mapeo, ¿no, Dorio? Para poder ir también y seguir fortaleciéndonos más, ¿no? Vamos a ir haciendo esas réplicas en las redes, como también en la institución educativa. Bueno, vamos con la UGEL 7. Continuar con el fortalecimiento en uso y manejo de herramientas tecnológicas para poder empoderar a mis colegas y de esta manera beneficiar a los estudiantes. Muy bien, van a ir fortaleciendo. A un compromiso, dice, muchas gracias. Un buen taller y ahora a seguir capacitando y creando videotutoriales en el uso del suite de Google. Muchas gracias, dice, muy bien. Gracias, maestro, que le ha encantado el taller, ¿no? Ha estado muy interesante. Seguir fortaleciendo y hacer réplicas lo más inmediato a los maestros de mi institución educativa, ¿no? Me dicen, ¿no? Entonces, sería bueno, interesante, maestro, como decía Dorio, tener un planificador donde ustedes coloquen ustedes en qué fecha lo van a ir haciendo. Sería interesante. Muy bien. Bien, bien, bien. Creo que ya son todas las UGELs, Dorio. Sí, faltó el UGEL 1. No veo del UGEL 1. Creo que no ha llegado ninguno del UGEL 1. Bien. Bien. Vamos a leer los últimos de cada... No se puede registrar en la UGEL 1. Sí, está en la parte más abajo. El Elías Aguirre también. Ah, muy bien. Elías Aguirre también está. El UGEL 1 está registrando en la 4 porque no se puede registrar en la 4 porque no se puede registrar en la 1. Así es. Ah, disculpe, maestra, disculpe. Entonces, ya. Bien, ahí hubiera puesto UGEL 1, ¿no? Para poco en esa parte. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Dios respeto. Gracias, Elías Aguirre. ¿Quiénes más estuvieron de la UGEL 1? Muy bien. González Prada. Muy bien, González Prada también. También por ahí he estado viendo el colegio 6045. A ver, vamos viendo. Este colegio Elías Revisio Aguirre. Sí, es del colegio 7224. Es un colegio genial. Muy bien, maestro. Léelo, Marisol, mire. Sí, dice, muchas gracias por el taller desarrollado el día de hoy. Me comprometo a seguir trabajando con mis docentes y compartiendo mis experiencias de aprendizaje en nuestra comunidad educativa y seguir fortaleciendo las competencias digital docentes. Muy bien, gracias, maestro. Incluso ya te apuesto también de lo que ha hecho su práctica. Muy bien, amigo. Mira, ya tenemos ahí. Genial. Tenemos, más abajo también estaba mirando, ajá, San Juan. Ahí está. Dice, agradecer el buen taller, trabajar más con la implementación del suite en la institución educativa San Juan. Y empoderar a mis colegas con la herramienta digital, nos dice Clorinda Ramos. Genial, maestra. Muy linda, ¿sí? Están colocando. Entonces, en la UGEL cuatro y uno están todos ahí. Muy bien. Por ejemplo, acá, acá en la UGEL número tres, dice, trabajar con docentes de mi institución educativa y la red. Haciendo una réplica para complementar nuestras capacidades en este proceso de aprendizaje con la tecnología. Maestro Herbert Vega, aquí los maestros están comprometidos para trabajar la página web por redes. Sí. A ver, si le damos un tiempo, ¿para cuándo, maestro Vega? A ver, gracias, Dorio. Bueno, primero agradecerles a cada uno de nuestros amigos que están completando y creo que hay comentarios que nos motiva a seguir esforzándonos, ¿no? Como equipo, Miné Dudrell, y brindarles siempre lo mejor a cada uno de ustedes, amigos líderes de red. Y la próxima reunión, básicamente, de acompañar en esta producción, en esta réplica, ¿no? Ya podría ser más o menos, pues, el 10 de septiembre, ¿no? O la segunda semana de septiembre, para poder ver in situ, ¿no? Aunque ya nuestros amigos lo están compartiendo, mire, el AUGEL 5 ya está compartiendo lo trabajado. Y creo que eso es una evidencia de que nuestros líderes por eso han sido elegidos, ¿no? Porque en sí cumplen el perfil, pero sobre todo, ¿no? Tienen esa vocación de servicio para con sus pares. Pasión por la tecnología, sumado a la vocación de compartir lo aprendido, y creo que esa es una característica. Estamos agendando esa reunión con los especialistas de AUGEL. Todos los líderes tecnológicos están. Ustedes saben, lamentablemente, estamos en un espacio virtual, y a veces, ¿no? Se cruzan algunas reuniones, pero creo que son siendo 1 y 15, tenemos una muy buena cantidad de participantes. Entonces, algunos también han tenido ya que abandonar, pero agradecerles a cada uno de ellos, Dorio. Muchas gracias, muchas gracias, señores especialistas, líderes tecnológicos, maestros ahí, de compartir esta sala con ustedes. ¿Algo así, alguien que quiere? Sí, estaba solicitando que, por favor, nos avisen con tiempo, ya que también estamos en otras, en otros talleres, quehaceres, más nuestras labores tecnológicas que tenemos. Muchas gracias. Se va a tener en cuenta, Mata Rosario. A ver, a ver. A ver, ahí hay que separar un poquito. Para que una página web, ¿no? De alguna manera tiene dos componentes. Un hosting, que es el espacio de almacenamiento donde van a estar alojada toda la información que usted va a publicar, ¿no? A través de ese dominio. Una página web tiene un hosting y un dominio. ¿Ya? Entonces, las cuentas de Aprendo en Casa son cuentas, ¿no? Que nos van a permitir relacionarnos e implementar de la mejor manera, ¿no? Nuestra labor pedagógica utilizando todas esas herramientas que Google muy generosamente nos lo ha cedido en convenio, como lo ha dicho Dorio, con el Ministerio de Educación. La experiencia remota, pues, del año 2020, cuando se dio en Chile y en México, toda una corriente en plena pandemia. Entonces, con esa experiencia ganada, el Ministerio de Educación, a través de Nivela, se ha comunicado con Google y han hecho este convenio. Y han facilitado todas las cuentas que tienen todas esas herramientas. Indistinto es que una institución educativa, ¿no? Tome la decisión de tener una web institucional. Pero para que esa web institucional se mantenga en la nube, tiene que tener un dominio y un hosting. No es posible utilizar el drive de su cuenta de Aprendo en Casa como hosting. Si van a tener una página web institucional, ¿no? También Dorio nos ha aclarado que definitivamente, si ustedes compran su dominio y su hosting y hacen el convenio con Google, en marco del convenio con Minedo, les van a dar, ¿no? De alguna manera, esas ventajas y posibilidades de tener cuentas educativas, ¿no? Eso es lo que yo les podría comentar, amigo líder. Gracias, maestro. Profesor, escuche. Profesor, en las capacitaciones que se están dando a todos los de ahí, se está sugiriendo que solamente por este año trabajen con sus dominios adquiridos. Porque el año que viene, dicen que todos deberían emigrar, o todos deberían trabajar con el dominio Aprendo en Casa. Entonces, ahí se va a generar un problema, porque generalmente nosotros, los que hemos adquirido un dominio, tenemos este dominio diferenciado, ¿no? Porque tienen nuestras casas iniciales y nuestros nombres. ¿Cómo va a ser, cómo va a tratar ese tema en el ministerio, perdón, en el ministerio? Disculpe, gracias. A ver. Adelante, que me permites. A ver, amigos. Una institución, por ejemplo, educativa, puede tener su página web institucional, como muchos lo tienen. ¿No? Hay muchos CEPROS, muchos CEBA, que tienen su página web institucional. Han comprado su dominio, su hosting, ¿cierto? Indistintamente, la UGEL puede generar cuentas de correos y distribuirla para los subdirectores o para sus docentes, pero con su dominio de UGEL. En este caso, el Ministerio de Educación, en marco de este convenio, ha generado cuentas para docentes y estudiantes, ¿no? Pero con el dominio Aprendo en Casa. ¿Por qué con ese dominio? Porque tiene el convenio con Google para que puedan utilizar todas esas herramientas gratuitas, como el Meet, como el Keep, como el Drive, como todas esas herramientas que nosotros conocemos, ¿no? Pero si una institución decide contratar su dominio, su hosting, y generar sus cuentas de correos, está en su autonomía gestionar esos procesos como lo hay. El Alfonso UGARTE de la UGEL 3 tiene su página web institucional. Los colegios que les he mostrado hoy día, ¿no? El 116, 162 San José Obrero, tiene su página web institucional. ¿Con esas páginas puedo yo generar correos, cuentas de correos? Claro que sí. Pero no va a tener esas ventajas que les da una cuenta de Aprendo en Casa que tiene el convenio con Google. Esa es la diferencia, amigos. ¿Ya? Lo más inmediato es que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo enorme y está distribuyendo las cuentas. Tenemos hasta el día 17 de agosto ya un promedio del 92% de cuentas distribuidas en todo Lima. El 8% no se ha distribuido porque, lamentablemente, los directores no han tenido a bien enviar la documentación acorde como se les pidió. Esos pequeños inconvenientes se van a solucionar en los próximos días y esperamos que la meta que ha sido que el 100% de estudiantes de primaria y secundaria y docentes de inicial, primaria y secundaria tengan sus cuentas asignadas a sus directores, amigos. Gracias, Dorio. Gracias, maestro Gerweb. Gerweb. Bien, maestro, son dosis y veintitrés. Podríamos tener larga de esta actividad. Ya estamos por concurrido, su participación en este proceso. Así como dice el maestro, estamos comprometidos a estos talleres de fortalecimiento. Ha sido un taller, una capacitación realmente bien interactiva, aplicativa y de otra manera para resolver algunas dudas que tenían ustedes. Bien, maestro Janet. Están grabando la sesión. ¿A dónde lo van a compartir, la sesión grabada? Ya, el maestro Gerweb Vega va a hacer las coordinaciones respectivas sobre la grabación, señorita. Sí, a ver, complementando eso, Dorio, la grabación se le va a enviar a su correo que han registrado en la asistencia, apenas procese el Teams, ¿no? Vamos a hacer llegar toda la información que Dorio ha expuesto y, sobre todo, amigos, van a tener, como siempre, toda la información hoy día. Listo, Dorio, no sé si quisieras dar las palabras finales o alguien de tu equipo, estamos atentos. Bien, 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 Marisol, adelante. Bueno, de verdad, querido amigo Dorio, hoy día ha sido un día súper, súper provechoso. Nos hemos estado involucrados, hemos estado practicando realmente ingresando a la laptop y más con estos líderes tecnológicos que realmente nos han dado mucho, 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 mucho aliento para seguir fortaleciéndonos y fortalecerles también ustedes en todo este campo temático. Muchas gracias al equipo también de DREL por hacer extensiva estas invitaciones y poder trabajar de manera conjunta. Gracias, Dorio, también por estar con nosotros. Así que, maestros, nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Dorio, de verdad, muchas gracias por establecer y por también darnos un poco más de saber o de luces para poder trabajar en este sitio de servicios educativos. Así que, un fuerte más que desearles a todos, cuídense bastante, maestros, por favor, siempre bien protegidos al momento de salir de sus casas con todos. Y tratemos también de incentivar a la vacuna, ¿no? Vacúnate también, pon tu hombro. Muy bien, maestros, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Sí, ahí estamos para complementar. Muchas gracias por su participación. Por favor, nuevamente decirle no, registre su asistencia y para nosotros es importante la encuesta. Esta encuesta nos permite hacer la evaluación, una retroalimentación de todos los procesos al día de hoy. No, que son más de 70 participantes. Solamente tengo registrados en la encuesta 14. Así que, maestro. Gracias, Dorio. Gracias, amigos. Hay que registrar la encuesta. Vamos a registrarla y vamos a verificar la encuesta, la asistencia, para hacer entrega de los materiales que ha desarrollado nuestro amigo Dorio. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y, sobre todo, a seguir cuidando a los amigos. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Un fuerte abrazo. Gracias, Dorio. Gracias, gracias. Buenas, profesor Dorio. Gracias, bendición en iniciativas. Muchas gracias. A ustedes también. Dios los bendiga.